Ok, ok, listos y preparados ya pues para dar inicio a este partido de gran final acá en esta cancha de Palo Verde Así que sea bienvenido y bienvenida a cada uno de ustedes a esta gran final Así que ya pues listo y preparado ya a representar al señor Baby Cadena Ya pues dando las últimas instrucciones Ya entonces nosotros los dejamos ya con señales en vivo Desde acá, desde esta cancha de acá de la comunidad de Palo Verde Y vamos a dar el once, el once titular que manda al terreno de juego El equipo Tigres de la Frontera Manda bajo los dos puestos a Rubén Carranza con la número 27 Lesvin Pinera con la número 3 Rubén Rodríguez con la número 13 Nixon Izaguirre con la número 12 José Aguilar con la número 4 Harding Osorto con la número 20 Sebastián Díaz con la número 10 Brian Baquedano con la número 29 Jeffrey Cepela con la número 6 Douglas Martínez con la número 9 Y Robert Centeno con la número 7 Es el once titular que envía el equipo Tigres de la Frontera El profesor Elgan Viejón Así también el once Atención, mucha atención El once titular que manda el equipo Atlético San José Portero Jailo Flores con la número 1 Juan Carlos López con la número 13 Kevin Varela con la número 12 Tony Zayala con la número 12 José Velázquez con la número 7 Medio Campo Wilder Espino con la número 11 José Jonathan con la número 14 Doniz Pérez con la número 13 Samuel Varela con la número 8 Y el delantero que manda el equipo Atlético San José Jaime Martínez con la número 10 Y Oscar Villalobo con la número 6 Así que minuto de silencio ahorita va a ser por Nelson Muñoz Que ya pues descansa en paz allá en la presencia del señor Así que iniciamos el reflej central con el minuto de silencio Bien el 18 Este Este Gracias. ¡Termina! E a veces trazo por elevación, donde estaba recibiendo mejor el equipo de Tigres. Pero viene la movimiento del equipo Tigres, manando en medio del campo. Allá toca para Centeno, Centeno abriendo. Y le entregó mal. Y es mejor la defensa del equipo Atlético que estaba resolviendo, buscándola ya. El jugador Oscar Villalobos se perfilaba, pero antes el silbatazo del refere central. Indicando que hay un tiro libre, que favorece al equipo Atlético San José. Allá atrás el Eferico Samuel Varela Se prepara Varela para ejecutar Ese lanzamiento de tiro de esquina El silbatazo llegó Vamos a ver ese balón El centro por elevación Estaba rechazando la defensa del equipo El Tigre pero viene el contrarremate Arriba de la meta que defiende el canserbero Rubén Carranza Cuando el jugador Tony Sayala le pegaba de pierna derecha Y ese balón arriba de la meta que defiende El Rubén Carranza por parte del equipo Tigre de la frontera Así que estamos en vivo y en directo A través de Zona Sur Producciones Zona Sur para el Mundo Donde puede mandar su mensaje Mandar su comentario para que diga Cómo está llegando esta transmisión Así que volvemos al terreno de juego Cuando estamos llegando Llegando al minuto 3 Son 3 minutos del tiempo inicial Marcador 0 por 0 Ataca el equipo Tigre sacando ese balón El jugador Izaguirre Era Nixon que no le entregó mal Estaba resolviendo mejor Cuando Samuel Varela De pierna derecha Se decidía pegarle Y ese balón Arriba de la meta que defiende el canserbero Rubén Carranza Así que estamos en la cancha deportiva de Palo Verde Acá frontera Con la hermana república de Nicaragua Así que allá la está tocando El equipo Tigres que la maneja por la banda derecha Ya abriendo la cancha por Osorto Osorto está haciendo el enganche No la recibió nuevamente La recupera Pero lo estaban desarmando Ahora viene nuevamente El ataque del equipo Tigres Se prepara en medio del campo Levanta la mirada Coquetea Tocándola hacia atrás Este nuevamente Abre la cancha Para quien cuando El refere central está indicando Que hay un falta Por lo tanto Es un tiro libre Que favorece Que favorece El equipo Tigres De acá De la comunidad de Palo Verde Así que estamos en vivo Así que El refere central Ya dando la actualización Al señor David Cadena Allá se prepara Para mandar al centro El centro por elevación Donde Saltaba la defensa Y ese balón Por poco Por poco Se va al fondo de la red Cuando el cancerbero Quedaba mirando Que ese balón Como descendía Por los aires Y por fortuna Se estrevió En el horizontal Así que se salva Se salva El equipo El equipo de San José Así que volvemos Allá manejando El equipo San José Y el cancerbero Manuel Carranza Está quedando Con ese balón Que rápidamente La pone en movimiento Trazo por elevación Buscándola A Martínez Este es para Centeno Centeno Levante el centro Donde ha llegado Suelto Pero antes La pierna De la defensa Del equipo Del equipo atlético Que la está manejando Ahora este jugador Que la tocaba Era Ale Pérez Mandándola al juego Nuevamente Llegaba El Wilder Espino Trazo por elevación Pero antes El cancerbero Manuel Carranza Se está quedando Con ese balón Así que estamos En vivo Cuando llegamos Al minuto Minuto 5 Son 5 minutos Del tiempo de inicio Marcador 0 por 0 Este primer partido De final Acá en la cancha De Palo Verde Es Juan Carlos López Que manda ese balón Por elevación Donde llegaba ¿Quién? Pero antes El cancerbero Manuel Carranza Se está quedando Como ese balón Que rápidamente Lo va a poner en juego Allá todavía No lo hace Así que está Este partido Tocándola Tocándola al jugador Era Jonathan Que la manejaba La perdió Viene ahora El jugador del equipo Tigres Por conducta De este jugador Va quedando Que la manejaba Allá Buscando La toca hacia atrás Para Díaz Ese jugador Que levanta la mirada No le entrega todavía Decide tocarla Abriendo mejor la cancha Ya Para este jugador Con la casaca Número 2 En su espalda Se trata de Izaguirre Que la perdió Pero antes La barrida llegó Por lo tanto Ese balón Pertenece Pertenece al equipo Atlético San José Así que Tenemos saque de mano Saque de mano Que favorece Al equipo De San José Josiel Velázquez Que la panilla En movimiento La tiene Velázquez Este le entregó mal Viene nuevamente Cuando Silbatazo Del refere central Indicando Que es un tiro 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 libre Que favorece Que favorece Al equipo Al equipo Atlético San José Así que miramos A hombre lesionado El jugador Josiel Velázquez Ha quedado Allá pues Tocado Ya se pone de pie Ya en pocos momentos Se va A reanudar las acciones Así que este es el primer partido De este campeonato Donde pues ha llegado A pelear esta gran final Cuando volvemos Al terreno de juego Trazo por elevación Saltando Pero antes Está haciendo Sonar su silbato El señor David Cabel Indicando Que era balón Al red del césped Que rápidamente La ponía en movimiento Donde llegaba El jugador Es Donis Que la maneja Este abriendo para Jonathan La tiene Jonathan Abriendo por ahí Medio del campo Pero llega primero Es Pineda Ahí viene Pineda Poniendole presión A ese balón Se perfila por la banda derecha Ahí hace el enganche Le pone pausa Ahí pero ese balón Abandonó el terreno de juego Así que tenemos Saque de mano Que favorece Al equipo Atlético San José Que rápidamente Que rápidamente La pone en movimiento Tony Sayala Poniéndola para Jonathan Jonathan allá Tocándola para el jugador Era Martínez Que mandaba Ese balón Sin ninguna dirección Por lo tanto El cancerbero Manuel Carranza Se está quedando Con ese balón Que rápidamente La ponía en movimiento Donde La anda buscando allá El jugador Centeno Allá Tocando Abriendo la cancha Para Este nuevamente La tiene el equipo Tigre Que levantaba la mirada Pero El cancerbero Primero Jairo Flores Se está quedando Con ese balón Que rápidamente La ponía en movimiento Donde llegaba Allá la tiene este El vía lobos Le pegó Y es el cancerbero El cancerbero Emanuel Carranza Se está quedando En dos tiempos Con ese balón Cuando El disparo Del jugador Del jugador Del equipo Atlético San José Le pegaba Afuera de la 16.50 Y el cancerbero Estaba Arrojando ese disparo Pero por fortuna Rápidamente Reaccionó Y se quedó Con ese balón Así que recuerde Recuerde Que nosotros estamos Llegando por cortesía De los hermanos Mejía Que hacen posible Esta transmisión Hasta allá A la Unión Americana Donde están pendientes Allá mirando En pantalla gigante Lo que es esta gran final Cuando ataca el equipo San José La mantiene Dori Este le entregó mal Nuevamente Recupera El jugador del equipo Tigre Se perfila por la banda izquierda Corre Allá Díaz Sebastián Se prepara Manda al centro Para Martínez Martínez Hace atrás Y ese balón Estaba sacándola Del peligro La defensa Del equipo Del equipo Es Atlético Que la maneja Es Jonathan Que la tocaba allá Abriendo la cancha Para este jugador Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si se preparaba Antes el centro Y Manuel Carranza Se está quedando Rápidamente poniendo En movimiento Ese balón Y le entregó mal Así que este partido Que está poniéndose Emocionante Emocionante el partido Cuando estamos llegando Al minuto nueve Son nueve minutos Del tiempo Del tiempo inicial Marcador todavía Sigue cero Ahí se saca Se prepara El saque de mano Trazo por elevación Mandando allá Donde quien Y ese balón Se fue para un saque de meta Saque de meta Que favorece al equipo Al equipo Tigre de la frontera Y acá De la comunidad De Palo Verde Allá está Carranza Poniéndole en movimiento Tocándola Allá en corto Para Izaguirre La piel de Izaguirre Está abriendo la cancha Acá nuevamente Para los jugadores Se pega Es Jeffrey Que la tenía Allá tocando Jeffrey Para Osorto Osorto para Centeno Centeno levanta la mirada Buscando a quien Pero estaba llegando La pierna Del defensor Del equipo Atlético Pero vuelve nuevamente A tener el equipo De Palo Verde La busca Centeno Está Centeno Tocando Es el enganche De perfil De pierna zurda Vamos a ver Allá llegó La presión De la defensa Del equipo Atlético Y es el jugador Juan Carlos López Que está sacando Ese balón Pero vuelve nuevamente A recuperarlo El equipo Tigres Allá la tiene Jeffrey Este Jeffrey Tocándola para Osorto Osorto para quien Le entregó mal Allá viene nuevamente El ataque del equipo Del equipo Atlético Se prepara Este jugador con la número 11 Es Espino que la tenía Y le entregó mal Zona Sur HD En los grandes eventos deportivos Así que vamos Allá al Refres central El señor Davis Cadena Está poniendo Allá que no hagan Empujones Así que está dando la orden El silbatazo Centro por elevación Estaba llegando Las testas De la defensa Del equipo Del equipo Tigre Que está sacando Ese balón Del peligro Pero vuelve nuevamente El ataque del equipo Atlético San José Allá la buscaba Este Jonathan Que no viene Antes está llegando El jugador Samuel Allá Pero el silbatazo Del señor Refres central Indicando Que es un balón Y es un tiro libre Que favorece Favorece al equipo Tigre de la frontera Que rápidamente La pone en movimiento La tenía Jeffrey Este tocándola Para Osorto Osorto hace la seña Levanta la mirada El centro pone elevación ¿Dónde va a llegar? ¿Quién? Estaba llegando La testa defensora Del jugador Kevin Varela Pero llegó Díaz Sebastián Díaz Tocándola Para el jugador Martínez Vamos a ver Este se trata De jugador Dugas Martínez Que lo manejaba Allá llegando El centro Por parte Del jugador De Atlético San José ¿Quién? Puso un espacio Muy abierto ¿Dónde va a llegar? El jugador Samuel Varela De un alcance Por lo tanto Es un saque de mano Saque de meta Saque de meta Que favorece Que favorece Al equipo Al equipo Tigre De la frontera Así que estamos llegando Acuérdese Este partido Es de final De final Acá en la cancha De la comunidad De Palo Verde El equipo Tigre Se enfrentando Cuando hay error Se prepara Y a nuevo tiro Gol Gol El equipo El equipo El equipo Atlético San José El jugador Oscar Villalobos En un error En un error Del guardameta El conservero Manuel Carranza Se equivocó Y llegó Villalobos Le quedó En un marco En blanco Y ese balón Ese balón Se fue al fondo De la red Cuando estábamos Llegando al minuto Minuto 14 14 minutos Del tiempo Del tiempo De inicial El equipo Atlético San José Está arriba En el marcador Así que la tiene El jugador Este Sebastián Díaz Que la maneja Buscando allá Tocando para quien Pero antes El refiere central Indicando que tenemos Un lanzamiento De tiro libre Tiro libre Que favorece Que favorece Al equipo Al equipo Tigre de la frontera Que está abajo En el marcador Momentáneamente Al minuto 14 Llegó Llegó El invitado En esta gran final Y es el equipo Atlético San José Que está arriba En el marcador Así que tenemos Tiro libre Tiro libre Que favorece Que favorece Al equipo Tigre Jarvin Osorto Se prepara También estadilla El silbatazo Llegó El centro Por elevación Donde nadie Viene nuevamente El contrarremate Del equipo Tigre Pero está mejor Lesvin Pineda Mandando ese balón Para quien la tiene Centeno Centeno levanta La mirada Del centro Por elevación Donde llegaba Allá Jeffrey Peroante El silbatazo Del señor David Cadena Está indicando Que estaba En posesión Adelantada Así que por lo tanto Es un tiro Libre Tiro libre Que favorece Que favorece Al equipo Al equipo Atlético San José Que está Rubén El marcador Momentáneamente Allá tenemos Se está preparando El defensor Del equipo Del equipo Atlético Juan Carlos López Se prepara Para mandar Tiro 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 de esquina Tiro de esquina Que favorece El primer tiempo Douglas Martínez Vamos contigo Moreno Así es Edilberto Uno por cero El marcador Y es que los errores Se pagan caro Un errorazo Ahí en la defensa Y llegaba solventemente A marcar Este jugador Mandando ese trazo Por elevación Así que llegaba Llegaba amenazando El equipo Atlético San José Pero viene nuevamente El Jonathan Que está abriendo La cancha Ya para Diablo Diablo Va levanta La nera López Se prepara Para tirar Tiro Y ese balón Por fortuna Del conservero Manuel Carranza Se fue a un lado De la meta Que defiende Se acaba de salvar El equipo Tigre Que parecía Que llegaba El segundo Parece Que llegaba El segundo Así que aguanta Corazón Del gran viejón El técnico Del equipo Tigre Ya viendo La banca Para irse Ya preparando Para hacer Modificaciones Pero todavía Esto está Esto está tierno Señores Allá tenemos Un saque de manos Que favorece Al equipo Tigre Se preparó Suerto Para mandar Ese balón Donde va a llegar Jeffrey Allá la tiene Jeffrey Poniéndole Presión Ese balón Le pone Palsa Todavía La sigue Presionando Pero Nuevamente Le tocaron Ese balón Y es un saque De manos Que la estaba Tocando Para Douglas Martínez Pero antes Le pone el pecho Rollante Silve Paso Del refer Central Indicando Que estaba En posición Adelantara Así que Por lo tanto Es un tiro Libre Que favorece Que favorece Al equipo Atlético San José Así que Estamos llegando Al minuto 19 Son 19 Minutos Del tiempo Del tiempo Inicial Marcador 1 Para el equipo Atlético San José 0 Para el equipo Tigre De la frontera Así que Volvemos Al terreno De juego Allá tocando Los Hortos De testa Buscaba Martínez Pero estaba Resolviendo Mejor El jugador Kevin Varela Que mandaba Ese trazo Por elevación Llegaba La testa Pero viene Centeno La pierde Vuelve A recuperar El equipo Tigre Viene Sebastián Díaz Este Jugador Habilidoso Está haciendo El enganche No le da A la cancha Todavía Este jugador Tiene habilidad Tocando La masa Tras Levanta La mirada El centro Va a llegar Kevin Está llegando La testa De la defensa Del equipo Atlético Y nuevamente Viene el ataque Allá Del equipo Atlético San José Buscando Pero antes Ese balón Lo están mandando Al saque De meta Saque de mano Que favorece Al equipo Atlético San José San Moreno Vamos contigo Por supuesto El saludo De la familia Mejía Que están conectados Con nosotros Siguiendo la señal En vivo Y en directo Desde la bonita Comunidad De Palo Verde Comunidad Que lo viene a hacer Edgardo Enrique Y el gran Freddy Mejía También Jonathan Mejía Y por supuesto El gran Andrés Andrés Está celebrando Porque está ganando Momentáneamente Su equipo Un gol por cero Está ganando El Atlético San José Aguante corazón Allá En la Unión Americana Vamos contigo Edilberto Haces cuando Estaba manejando El equipo Tigres Allá tenía Este defensor Sacándola del peligro Buscándola para Jeffrey Allá está Jeffrey Se pega Pegando su balón Para en medio del campo Donde va a llegar Va a quedar Abriendo la cancha Para Osurto Pero antes La pierna Del defensor Sacándola del peligro Pero vuelve nuevamente El ataque del equipo Tigre Pero la perdió Allá viene Este jugador Villalobos El anotador de gol Que está manejando Su balón Le pone presión En marca de dos Pero lo estaban desarmando Así que es un saque de mano Saque de mano Que favorece Que favorece al equipo Tigre Que rápidamente La pone en movimiento Buscándola para quedarnos Para Centeno Centeno levanta la mirada Se perciera para pegar Para el tiro Gol Gol Del equipo Tigre Centeno Robert Centeno En una jugada De la 16.50 Le pegó De pierna derecha Y ese balón Ese balón se fue al fondo De la red Así que se emparejan Los cartones Vamos a tu comentario Sammy Moreno Que bárbaro Definitivamente Tremendo golazo El que se acaba de gastar Este muchachito Centeno Con su pierna derecha Enviando eso Al fondo de la red Nada que hacer Para el arquero Del Atlético San José Para emparejar Los cartones Uno por uno Para la gente En Facebook Que recién se está conectando Estamos en la gran final Primer partido De la gran final De la liga Santa Rosa 2023 El partido se está jugando Lo que es Allá Aquí en el sector De Palo Verde Por supuesto Para la gente Que recién se está conectando Con los otros partidos Partido de gran final Vamos contigo Hace cuando teníamos lanzamiento De saque de mano Pero estaba resolviendo mejor La defensa del equipo Tigres Que empareja los cartones Allá la tenía Pineda Buscándola Sebastián Díaz Vamos a ver si le da alcance Ese balón Ahí le pudo dar alcance Pero lo estaban desarmando Vuelve Balón por elevación Buscándola Este jugador Levanta la pierna Vamos a ver Se trata Donis Pérez Que la tiene Ahí Pérez Está manejando Tocándola mal Allá le entra Para el jugador Martínez Jaime Martínez Buscándola nuevamente Vuelve el jugador Wilder Espina Tenerla ya Se perfilaba Para pegar Tiró Y ese balón A un lado de la meta Que defiende el cancerbero Manuel Carranza Así que al minuto Al minuto 23 Llegó el empate Por parte del equipo Tigres Cuando Se ponía arriba En el marcador El equipo El equipo Atlético San José Al minuto 14 Al minuto 14 Llegó A ponerse Momentáneamente Arriba en el marcador El equipo Atlético Y al 23 Llegó El empate En pierna Del jugador Robert Centeno Un tremendo gol De fuera de la 16-50 Cuando Volvemos Al terreno de juego Así que la está buscando Jeffrey Cepeda Allá buscándola Para Osorto La tiene Osorto Le pone Paxe Nuevamente buscando Vaquedano Es jugador Brian Que la maneja Allá La tiene Vaquedano Está jugando ese balón Russell Cepeda Buscando a Cepeda Cepeda se perfilaba Buscando allá A Douglas Martínez Pero antes El cancerbero Jairo Flores Está quedando Con ese balón Que rápidamente la pone En movimiento Allá llegó La apuesta de la defensa Llegaba allá Sebastián Díaz Buscando ese balón Es jugador habilidoso Pero antes Silba Tazo De refer central Indicando Que hay lanzamiento De meta Que favorece Que favorece Al equipo Atlético San José Así que estamos En vivo Y en directo Llegando Llegando Ya al minuto Minuto 29 Ya Es cerca Ya de los 30 minutos En este primer tiempo Marcador Uno para el equipo Tigres Uno para el equipo Atlético San José Moreno Así es Beto También tenemos transmisión Desde la liga Ya en San Benito En donde se están jugando También partidos importantes Pero lo más importante Es sin duda alguna La gran final Que se está llevando a cabo Acá en Palo Verde Acá en Concepción de María Para la gente Que recién se conecta Estamos jugando El partido Entre el equipo Tigres de la frontera Versus Atlético San José De San José Por supuesto Marcador Uno por uno Saludamos a la gente De la hermana República De Nicaragua También que Se cruza en el charco Para venir a disfrutar De la pasión De este mega deporte Como lo es El fútbol Bienvenido a la gente De Nicaragua Por supuesto Aguanta corazón Del gran viejón Allá en un costado Disfrutando Minuto a minuto Segundo a segundo A esta gran final Edilberto Vamos contigo Así que volvemos Al terreno de juego Cuando tenemos lanzamiento Bueno es un saque de mano Saque de mano Que favorece Que favorece El equipo Tigres de la frontera Allá Vamos a ver Que es el que Está Ya poniéndole el movimiento La tiene Vaquedano Tocando las paradillas Mejor la sigue jugando Vaquedano allá Enfrentando una marca Todavía no lo desarman Toca para Sebastián Díaz Donde está preparando el centro Centro por elevación Donde llegó Allá poniéndole El jugador Nixon Izaguirre No le pudo dar contacto A ese balón Así que viene el contragolpe Del equipo atlético Allá por conducta Del jugador Wilder Espino Que la buscaba Allá llegaba Aguilar Todavía no abandona El terreno de juego Así que están pidiendo Pidiendo falta Cuando Hay hombre lesionado Hombre lesionado Así que el refre central Está pues allá Percatándose de la acción Así que dice que no ha pasado nada No ha pasado nada De pie El jugador El jugador Wilder Espino Es el que estaba Lesionado Cuando volvemos Allá manejando Está jugando el equipo Atlético San José Trazo por elevación Llegando a la testa De Izaguirre Donde lo buscaba Allá Osorto Allá Osorto Allá Osorto le pone a pausa A ese balón tocando Hacia atrás para Cepeda Es Jeffrey Cepeda Que buscaba a Centeno El anotador del empate Este toca para Baquerano Baquerano Pero antes llegó La pierna de Jonathan Que está mandando ese balón Buscando a Villalobo Allá se perfila a Villalobo Mandando al centro Raza el césped Pero llegó La pierna del defensor Wilder Pineda Y manda ese balón Al saque Saque de mano Que favorece Que favorece al equipo Atlético San José Allá se prepara el jugador José Velázquez Es el que se prepara Para realizar ese Lanzamiento de mano Así que ya estamos llegando Llegando al minuto 27 Son 27 minutos del tiempo Del tiempo inicial Allá la busca Jeffrey Tocándola para Osorto Atene Osorto nuevamente Acerrar una marca En luz de la siguiente Vamos a ver Todavía no dice Ahora sí Decide tocarla para Jeffrey Este le pone presión Pero llegó Llegaron el equipo Atlético San José Lo estaban desarmando Llegó el jugador Samuel Varela Tocándola para Jonathan Aquí viene Jonathan Con la número 14 En su espalda Está invadiendo una marca Va por la segunda Tocándose al capitán de campo Pero hoy antes Llegó la pierna de Fesola De Pineda Que manda Para Díaz Díaz Para Douglas Martínez La tiene Douglas Buscando a Centeno Ayúden la marca Pero antes Llegó el defensor Juan Carlos López Y está sacando del peligro Y manda balón al ataque Donde el cierre Del jugador Rubén Rodríguez Está mandando ese balón Al saque de mano Cuando ya Estamos Arriba Arriba Para Jesse Ponce Saludos aves de Santo Tomás del Norte Nos dice por acá Que nos están sintonizando A esta hora Bienvenidos a la transmisión Estamos en el partido De gran final Primer partido De gran final Acá en Palo Verde Porque los Tigres Porque los Tigres Los Tigres de la frontera Se la están jugando La están rifando Se la ante Ni más ni menos Que el subcampeón El Atlético Atlético San José Por supuesto Saludos a la gente De San José Por allá estaremos Si Dios lo permite El próximo domingo También En este partido De gran final Para conocer Quién se quedará Quién se coronará Campeón De este campeonato 2023 Vamos contigo Edilberto Álvarez Así que Tenemos Tenemos El lanzamiento De tiro de esquina Es un tiro de esquina Que favorece Que favorece El equipo Tigres De la frontera Allá todavía No se reanudan Las acciones Allá Cualquier momento Va a llegar Ese lanzamiento Ahora sí El silbatazo Del refe central Llegó Tocándola Donde la está Tocando Centeno Centeno Para Díaz Levante el centro Díaz Quién llegó La testa Del defensor Que se preparaba Este jugador Jeffrey La la tiene Buscando allá Pero antes La pierna Del jugador Samuel Varela Sacando ese balón Y mandándolo Al saque de mano Saque de mano Que rápidamente La va a poner En movimiento El jugador Ese era Osorto Tocándola Para Baquedano La tiene nuevamente Osorto Es Osorto Que la maneja De pierna Azurda Se preparaba A mandar al centro El centro Llegó Y el conservero Jairo Flores Se está quedando Con ese balón Que rápidamente La pone en movimiento Balón por elevación Donde va a llegar Allá Este jugador Jaime Martínez Que le pone Le pone pausa El de una marca Le está enfrentando Todavía no decide Entregarla Sigue coqueteando Con ese balón Lo está abarcando El jugador Izaguirres Allá no le despega Al alto Con ese balón Por lo tanto Ese fue A un saque de mano Que favorece Favorece al equipo Atlético San José Saque, saque, saque De manos Cortesía De Edgardo Mejía Y la familia Mejía Saludamos a Don Daniel Por supuesto Sin duda alguna Estará por ahí En algún costado Disfrutando De la pasión De este bello deporte El saludo es también Para Andrés Pérez ¿Verdad? También hasta allá A la Unión Americana Como también para Edgardo Y también Jonathan Que están conectados Siguiendo la señal En vivo Y en directo Sin olvidar por supuesto El gran Enrique Bueno Se celebró A todo pulmón Ese gol ¿Verdad? Hoy vemos Bastante afición Tanto De San José Como también De los tigres De la frontera De acá Lo Verde El Humberto Y pues Qué bonito Ver esta gran cantidad De personas Pues Verdad Disfrutando De lo bello Como lo es el deporte Adelante ¡Fundo! Parecía que llegaba El segundo Señores Acaba de salvar Un equipo El equipo Atlético San José Cuando una jugada Una jugada De laboratorio Del jugador Sebastián Díaz Con Douglas Martínez Martínez Mandel El centro Y nadie El cierre El cierre Le pegó Con desperfección Así que se acaba De salvar Se acaba De salvar El equipo El equipo Atlético San José Y tenemos Un tiro Esquina Allá Va a poner En movimiento Ese balón El silbatazo Llegó El centro Donde estaba llegando Jeffrey De pierna Le pega a Centena Ahí la tiene Coqueteada Todavía ese balón No Está sacándola Del peligro La defensa Del equipo Atlético Allá Por conducta Del jugador Él la tiene Espino Que mandaba Pero estaba llegando La pierna De Aguilar Pero llegó Evia Lórez Buscándola La tiene Oscar Este le pone Pasa Al balón Estaba haciendo Una de fantasía Entró a la área Pero El conservero Daniel Carranza Se está quedando Con ese balón Cuando llegaba Con peligrosidad El equipo Atlético San José Así que estamos A través de producciones Zona Sur Y los grandes eventos Deportivos En vivo desde acá Desde la comunidad De Palo Verde Fronterizo La hermana República De Nicaragua Así que volvemos Al terreno Al terreno De la acción De Jonathan Este El lujo de marca Tocándola Para Espino Abriendo la cancha Ya para el jugador Varela Samuel Varela Que la tenía Estaba tocando Antes La pierna De defensa Del equipo Tigres Estaba mandando Ese balón Al tiro 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 De esquina Es tiro De esquina Que favorece Que favorece El equipo Atlético San José Allá está Atrás De el estético Samuel Varela Se prepara Para realizar Ese lanzamiento De tiro De esquina Allá El refre central El señor Davis Davis Canena Todavía va a dar La actualización Ahora sí está Haciendo sonar Su silbato El centro Llegó Quien va por ese balón Saltando Pero antes El conservero Manuel Carranza Se está quedando Con ese balón Que rápidamente La pone en movimiento Buscaba ya Al delantero Del equipo Tigre Pero es mejor La defensa del equipo Atlético Que estaba resolviendo Nuevamente Viene el ataque Del equipo Atlético San José Buscando a Oscar Este la entregó mal Pero maneja mejor Ahora el equipo Tigres buscando A Jeffrey Cepeda Cepeda Para Centeno La tiene Centeno El anotador El empate Se la toca Jeffrey Cepeda Allá por la banda Izquierda ya Le pone pausa En marca de dos Le tocaba Pero antes El refre central Está diciendo Que hay un jalón De camiseta Por lo tanto Ese balón Pertenece Al equipo Atlético San José Moreno Si es por supuesto Seguimos conectados Con todos y cada uno De ustedes Que están siguiendo La señal En vivo Saludos a la gente En Maryland También que están Siguiendo las transmisiones Están ahí Escribiendo Que están activos Desde ya Siguiendo la señal En vivo Yo en directo Saludos Para todos y cada uno Para todos y cada uno De ustedes Que están ahí reportando Siguiente día A esta hora De el mediodía Cuando son exactamente Las 12 12 con 55 minutos Ven provecho Los que están viendo La transmisión Y están pues De gustando De los sagrados Alimentos Vamos contigo Alberto Así que se prepara José Aguilar Para hacer el saque de mano Buscando Martínez Martínez Betesta Mandando ese balón Para quien La defensa del equipo Atlético Resolviendo Donde Llegaba Sorto Allá la tiene Sorto Buscando a Centena Pero antes llegó La perna de la defensa Del equipo Del equipo Atlético Donde buscaban A Villalobo Mandando al centro Llegó Y ese balón A manos del cancer De Manuel Carranza Que rápidamente La pone en movimiento Allá la tiene El jugador Medio campista Del equipo Atlético La de Tigres Abriendo la cancha Para Centena Centena Para Cepeda Es Jeffrey Cepeda Que va a enfrentar A una marca Allá Hace el enganche La dejó atrás Pero llegaron A custodiado Y mejor El defensor Samuel Varela Estaba sacando ese balón Pero vuelve nuevamente El ataque Del equipo Tigres La tiene nuevamente Centeno Centeno Tocándola para Osorto Sorto para Martínez Martínez Lleva entre el área Llegó Y le empeñón Dice el referee central Por lo tanto Es un tiro libre Que favorece Que favorece El equipo Atlético Y que rápidamente La pone en movimiento Buscando allá El jugador Martínez Jaime Está enfrentando esa marca Lo estaba desarmando Llegó Aguilar Quitaba ese balón Y viene ahora nuevamente Tocándola va quedando Vamos a ver Si le da alcance Ese balón Por lo tanto Ese balón Abandone el terreno De juego Y el saque de mano Que rápidamente La pone en movimiento Pero antes Silbatazo del referee central Indicando Que hay mala marcación Así que por lo tanto Ese balón pertenece Pertenece al equipo Al equipo Tigres Que rápidamente La va a poner en movimiento Es Aguilar Allá Todavía no lo hace Ahora sí Buscando allá Al jugador Al joven Con el número 21 De la va quedando Que saltaba Buscando a Douglas Martínez Se va Pero antes llegó El jugador Que se fue en blanco Allá El defensor Vamos a ver Que dice el referee central Está diciendo Que es un tiro libre Que favorece Al equipo Atlético San José Estamos ya llegando Llegando al minuto 36 Son 36 minutos Del tiempo Inicial Marcador Uno para el equipo Tigres Uno para el equipo Atlético San José Allá El cancerbero El señor Carranza Mandando ese balón Por elevación Donde buscaba Douglas Martínez Pero ante la testa De la defensa Entregando allá Para Espino Buscaba a este Dándole No le pudo dar Buen mantenimiento Ese balón Y llegó la pierna De Lewy Es Pineda Que la tiene Para Aguilar Aguilar Para Baquerano Baquerano Para Pineda No a Mende Buscando A Díaz Pero Díaz No Pudo controlado Ese balón Así que viene El ataque Del equipo Atlético San José Va a tener Jugador Era Espino Este tocando Para Jonathan Se ve A Jonathan Le estaban Mandando Ese balón Vamos a ver Ese balón Todo bien Abandona Llegó El jugador Velázquez Josiel Es Josiel Que manda El centro Se hace Por elevación Donde llegó La defensa Del equipo Tigre Sacándola Del peligro Pero viene Nuevamente La jugada Del equipo Atlético San José Donde buscaba Vialobos Pero antes El referee central Está indicando Que hay falta Así que es un tiro Libre Tiro libre Que favorece Que favorece Al equipo Tigre Bueno Ya pues Eliramos Al jugador Osurto Bueno ya Reclamándole Con agresividad Sani Maredo Vamos contigo Bueno Reclamándole Después de esta jugada Ahí le dice El árbitro Que se calme O sea Jardín Osurto Jugador experimentado Bueno Y es que Estas alturas Ya está bastante fuerte Lo que es la temperatura Por supuesto Unas temperaturas fuertes Con bastante unidad Las que se experimentan Acá en la cancha Palo Verde En esta hermosa Hermosa Tarde de domingo Domingo De fútbol Elirberto Vamos a ver Que dice El árbitro Vamos Aprovechan ahí Los jugadores Para hidratarse En estos momentos Continuamos Bueno Este ha quedado Lesionado Ahí el jugador Vamos a ver Que es Lesquín Pineda Lesquín Pineda El abogado Lesquín Pineda Ha quedado ahí Lesionado Verdad Mientras tanto Los jugadores Aprovechan para hidratarse Un momento Después de las altas temperaturas Aprovechamos nosotros También Para saludar A toda la gente Que está conectada Con nosotros Siguiendo La señal En vivo De un directo Lo dice por acá Rodel Centeno El peludo Dice Soscrack Hermano Nos dice Nilson González Que está siguiendo La transmisión Saludos Dice Para el enfermero Ariel Izaguirre Dice que está Viendo el partido Desde la cancha Saludos Vamos a ver Bueno Vaya dejando ahí Su comentario Tenemos Abarrotada la plataforma Zona Sur HD Para darle cobertura A estos Trascendentales encuentros Mencionar también Que estamos Con transmisión En vivo Y en directo Desde la cancha En San Benito Porque está jugando También el Ajax De San Zapote Enfrentando a la Roma De San Benito Allá En otro Trascendental encuentro En San Benito Viejo Se van a reanudar Bueno No se dio cuenta Ahí la madre Que están jugando Y va atravesándose Ahí la cancha Va a esperar El árbitro Deivi Va a esperar Que termine De desalojar De cruzar Lo que es la cancha Verdad Esta madre Con su hijo Por supuesto Aprovechemos Para saludar E invitarles A todos Y cada uno De ustedes A las diferentes Programaciones Que tenemos Ranchereando En la Sierra Los viernes Este y todo Los viernes De seis de la tarde A ocho de la noche También tenemos Muchos programas cristianos También Entre ellos Pues a las cuatro De la tarde Los miércoles Con el pastor Noé Barrera Y a las seis de la tarde Con Edilberto Álvarez También tenemos Programas cristianos Verdad Los martes Los martes Y muy pronto También tendremos Los días domingos Para que usted escuche También palabras De bendición Verdad Como una Proyección social De parte De producciones Zona Sur HD Se reanudó el encuentro Edilberto Vamos contigo Al terreno De las acciones Así que estamos Nuevamente Se reanudaron Las acciones Cuando estamos llegando Al minuto Minuto Ya Son cuarenta minutos Del tiempo inicial Marcador El equipo Tigres Tiene uno El equipo Atlético San José Tiene uno Allá Bueno Se prepara Allá El cancerbero Jairo Flores Para poner En movimiento Ese balón Allá Estamos Recuerde mandar Su mensaje Su comentario Estamos en vivo A través de Producción Soma Sur Allá El referente central Diciéndole Que se Dijeren a hacer Las acciones Juan Carlos López Se prepara Para mandar Ese balón Por elevación Pero estaba llegando A la testa De Aguilar Donde llegaba Díaz Y ese balón Abandoné el terreno De juego Así que tenemos Saque Tenemos saque Saque De mano Que rápidamente La ponía en movimiento Allá Llegando Nuevo saque De mano Que favorece Al equipo Atlético San José Allá Está el jugador Que se prepara Vamos a ver Este todavía No lo hace Ahora sí Decide mandar Ese trazo Por elevación Donde pegar Pero antes El referente central Está indicando Que Hizo mala Marcación Por lo tanto Es un balón Tocarte en ese Al equipo Tire de la frontera Allá está Se prepara el jugador José Aguilar Para mandar Y poner en movimiento Ese balón Allá estamos llegando Al minuto 41 41 minutos Del tiempo inicial Allá balón Por elevación Donde buscaban La pene Martínez Se atriba Martínez Buscando para Centeno Centeno para Martínez Se perfila Para tirar Tiro Y ese balón Al lado de la meta Que defiende El conservero Jairo Flores Cuando Se perfilaba El jugador Douglas Martínez No pudo darle buen contacto Ese balón Así que se acaba de perder Una buena oportunidad Por parte Del equipo Tire de la frontera Que empata En este primer partido De gran final El próximo domingo Allá En la comunidad De San José Se estarán viendo Las caras Nuevamente Así que estamos En vivo Recuerde Allá se prepara Juan Carlos López Mandando ese trazo Por elevación La saga Llegó Buscando a Osorto La tele Harvey Este le pone Palsa Buscando hacia atrás ¿Para quién? Para Baquerano Baquerano para Ejefrice Pera Que se perfila Buscando allá Centeno Le pone Palsa Centeno se perfila Para pegar Llegó Martínez nuevamente Y llegó el defensor Kevin Varela Sacando ese balón Pero vuelve nuevamente El ataque del equipo Tigre Por conducta De Jeffrey Cepeda La tiene Jeffrey Allá para Osorto Le entregó mal Osorto Resuelve mejor La defensa del equipo Atlético Allá buscando al jugador Varela Samuel Allá la maneja Nuevamente viene La pierna Del jugador Kevin Varela Mandando ese trazo Por elevación Y ese balón Abandonó el terreno del juego Vamos a ir contigo Sammy Moreno Si es saque 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 de meta A favor del equipo Del equipo Tigres De la frontera Uno por uno El marcador Bueno ya vemos Pues ya Para finalizar Los primeros 45 minutos Bastante agotados Los jugadores No es para menos Es un partidazo Es un partidazo El que se están gastando Hasta este momento ¿Verdad? Por lo tanto Pues continúa El uno por uno Por supuesto Saludos a la gente De la beta También vemos Que han llegado También para disfrutar De la pasión Del pequeño deporte La gente De León Municipal También Están compartiendo Por acá La gente De León Municipal Y pues se viene También Edilberto El campeonato Navideño En el cual Pues posiblemente Estaremos también Con el sonido ¿Verdad? Con el sonido Estaremos también Con la transmisión Allá En la cancha Municipal Erasmomito Castillo Con este campeonato Que es organizado Por el El comité organizador De León Municipal Allá En Concepción De María En donde Bueno Estos muchachos De León Municipal Andan viendo Estos dos equipos Porque al parecer Pues la vez Pasada Habían dicho Que iban A invitar Ahí A los Tigres De la frontera ¿Verdad? Para participar En este campeonato Ya a nivel Municipal Una liga municipal Allá En Concepción De María Organizada Por la gente De León Municipal Licenciado Olvin Bienvenido Licenciado Olvin ¿Verdad? Y también El gran Mario Maradiaga Y también Vimos por ahí El gran Eric Cepeda Parte de la Comitiva Que nos acompaña Por parte De el equipo León Municipal Edilberto Vamos contigo Porque estamos En el primer Partido Primer partido Del gran Final Del campeonato De liga Santa Rosa 2023 Vamos contigo Así que Valdemos Cuando lo manejaba Jeffrey Cepeda Que le pone Pax A ese balón Ahí todavía No lo desarma La sigue Manejando Cepeda No le entrega Ahora si decide Buscar a Centeno Ahí Centeno Llegó Pero antes La pierna De la defensa Del equipo Atlético Pero vuelve Nuevamente El ataque Del equipo Tigre Pero antes Que el jugador Jeffrey Cepeda Le están cometiendo Falta Así que por lo tanto Es un lanzamiento De tiro libre Tiro libre Que favorece Que favorece Al equipo Tigre De la frontera Cuando estamos Llegando al minuto 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 De juego Son 44 minutos Del tiempo Inicial Marcador Uno para el equipo Tigres Uno para el equipo Atlético San José Allá se prepara Está atrás El eférico Sorto También está El jugador Jeffrey Cepeda Vamos a ver Quien le pegó La planta Cepeda De centro Llegó Y nada Cuando la pierna Del jugador Robén Rodríguez No le pudo dar Contacto A ese balón Así que se pierde Se pierde Una bonita oportunidad Por parte Del equipo Tigre De la frontera Y es un tiro 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 De esquina Tiro De esquina Que favorece Favorece Al equipo Al equipo Tigres Allá se prepara El jugador Sebastián Díaz Con la camiseta Número de Esa espalda Va Para realizar Ese lanzamiento De tiro De esquina Vamos a ver Cuando estamos Llegando El minuto 45 Ya son 45 Minutos Del tiempo Inicial El silbato Sobre el Refere central Vamos a ver Se prepara Para mandar Balón Por elevación El centro Llegó La testa Y se acaba De salvar El equipo Atlético San José Cuando llegaba El jugador Del equipo Del equipo Tigres De testa Se mandando Ese balón Se trataba Rubén Rodríguez No puedo Compactar bien Ese balón Así que Se salva Se salve El equipo Atlético San José Estamos ya Llegando A tiempo De recompensación Allá El trazo Por elevación Llegando Saltando La defensa Pero Jonathan Que la mantiene Buscando A Villalobo El silbato Todavía no llega Está manejando El jugador Sebastián Este le pone falsa Buscando A Baquedano Baquedano Para Sebastián Pero resuelve Mejor Jonathan La tiene Buscando allá A Villalobo Es Villalobo Que le pone Presión Ese balón La está Buscando Enfrentando La marca Le coquetea Tocándola En corte Nuevamente Buscando Este jugador Con la número 11 Se trata De Espino El centro Llegó De Espino Pero antes La pierna De Rubén Rodríguez Mandando Ese balón Sacándolo Del peligro Viene nuevamente El buscando Ese balón Sebastián Díaz Que la buscaba Pero lo estaban Desarmando El jugador Del Atlético Trazo Por elevación Donde llegaba El jugador Samuel Este la tiene Samuel Varela Tocándola Para El Pérez De todo Tiene que mandar En el centro Buscando Allá Al jugador Con la número 10 Se trata De Jaime Martínez Allá La Tere Martínez Poniéndola Tocándola Hacia atrás Por A José Este manda Del centro Para Jonathan Jonathan Llegó Y la pierna El jugador Rubén Sacándola Del peligro Viene El contrata Que en el equipo Atreves Tigres Por conducta De El jugador Centeno Centeno Hacia atrás Haciendo Para Osorto Osorto Más atrás Para Jeffrey Jeffrey levanta La mirada Buscando Osorto Osorto Para Baquerano Este llegó Para Martínez Llegó Le entregó Mal Y mejor Está resolviendo La defensa Del equipo El Atlético Que viene Por conducta De Jonathan Se prepara Jonathan Llegó Al área Tocándola Para Vivir Tira Gol 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 El equipo Atlético San José El jugador Jaime Martínez En una jugada Personal Jugador De laboratorio Jonathan Se llamó Le puso En el medio Campo En toda Llega Se la tocó Al jugador Martínez Y este Está mandando Ese balón Al fondo De la red Así que llegó Al segundo Por parte Del equipo Atlético San José Moreno Bueno Impresionante Jugada Bonita jugada De rompimiento Por ahí Veíamos A los Defensores Tratando De contrarrestar Tratando De detenerlo Pero fue Prácticamente Imposible Con la velocidad Que llevaba Este jugador Y ha entrado Al área Y ha definido Como los grandes Para poner En ventaja Al equipo Tigres De la frontera Dos goles Por uno Estamos en Partido Partido De gran final Primer partido De gran final Acá en la comunidad De Palo Verde Bienvenido A la gente Bonita De la parte alta De Concepción De María La gente De la del sector Del sector De Cofradía También bienvenido A toda la gente Que están disfrutando De la pasión De este deporte Había fútbol Allá en San Benito Pero prefirieron Venirse Para Palo Verde Disfrutar De este partido De gran final Cuando se vienen Los Tigres De Gilberto Hay peligro En la meta Que defiende El Atlético San José Se prepara Harbin Se queda Para realizar Ese lanzamiento De tiro libre Vamos a ver Que sucede El Silvatazo Llegó al centro Por elevación Llegó El Cansarbero De Puño Se cangola Del peligro Se balón Pero viene Nuevamente Pero antes Finalizaron Los primeros 45 minutos Marcador Atlético San José Tiene 12 Equipo Activa De la frontera Tiene uno Sandy Moreno Vamos a tu comentario Bueno Finalizado Finalizado Los primeros 45 minutos En estos momentos Ventaja Momentáneamente Para el equipo Atlético San José Dos goles Por uno Sé que nosotros No vamos a cortar La transmisión Vamos a quedarnos Verdad Vamos a quedarnos Y vamos a enviar Y a saludar A toda la gente Que está conectada Con nosotros A la gente Que está conectada Con nosotros En este momento Estamos totalmente En vivo Y en directo Vamos a llevar También impresiones Desde el terreno De las acciones Mientras tanto Vámonos con música Maestro Y vamos Pasaruita De compo Aprovechen Para comer Ahorita Con el De las acciones De las acciones De las acciones Amigos Y es que vean Ustedes Esta gran final Nos hemos encontrado Amigos Directamente También desde allá Desde el municipio Del Triunfo Como lo ves Desde el sector De San Juan Tenemos a Juancito El trabajador ¿Verdad? Juancito El trabajador Desde San Juan El día de hoy Pues está disfrutando De la pasión Del bello deporte Disfrutando De esta gran final Juancito Los primeros 45 minutos ¿Qué tal te ha parecido Este encuentro Deportivo Acá en Palo Verde? Buenas tardes Ok Buenas tardes Pues aquí estamos En vivo Para Zona Zona HD Tremendos Primeros 45 minutos Podríamos hacer Una paxa Porque El partido Está parejo Ha caído Un gol Espectacular El segundo gol Del equipo De Palo Verde Fue tremendo gol De afuera del área Atlético Ah el de Palo Verde Fue claro Si 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 Porque Fue un tremendo gol Resumamos desde el principio Me imagino que miró Los tres goles Resumamos desde el principio Si Este aquí lo que pasó Fue un descuido De defensa central Y Y estaban diciendo por ahí Dejar a ese jugador Libre Es para que Haga estremecer las vallas Pues El partido Hasta ahorita Es un tremendo partido De 45 minutos Ya por la afición De Palo Verde Estaban diciendo El equipo De Palo Verde Está eliminado Entonces le digo A un amigo Yo ahorita ahí ¿Por qué va a estar eliminado? Porque va para San José Y allá es otra cosa Dicen ellos ¿Verdad? Es primero 45 minutos Que miro este campeonato Pero está bonito Más que todo Tremendas jugadas Y la afición contenta De distintas partes Que bonito esto Así es De Palo Verde Voy para allá Entonces el segundo partido Es la final Finalicemos Podríamos decir De ida es en De regreso En San José Este Por eso es que ando aquí Y tremenda afición Es de felicitar Esta afición Porque lo que yo veo Yo hermano aquí Es que grita la afición Y no hay tratos malos Eso es bonito Otra cosa que estoy viendo Es que Yo siempre le he dicho Al árbitro hay que reclamarle Pero no tratarlo ¿Verdad? Entonces hay un derecho De reclamo hermano Hay un derecho Pero lo más bonito Es reclamarle normalmente Tanto afuera Como adentro Del terreno de fuego Las acciones de repente Se ven mal Porque yo decía Hace rato Una tremenda final Con una tremenda afición Tremendo sequencia Aquí estamos fallando Le decía yo al árbitro Que ando habitando aquí ¿Por qué? Porque aquí no veo laimas Solo hay un ámbito central Entonces si le reclamamos Si le reclamamos Hay un boxeye Una posición adelantada Para mí que es injusto ¿Verdad? Porque necesitamos Laimas en este tipo de partidos En cuanto a lo futbolístico En cuanto a la competitividad En comparación Con otros campeonatos ¿Cómo observa usted Desde su punto de vista Esta situación? No Si hablamos de los futbolistas Yo preguntaba Ya ratito Debaja del mango Jugadores de Palo Verde ¿Cuántos andan aquí? Creo que no los contamos Decía ¿Por qué? Porque son jugadores Traídos de otras partes Me decían Del equipo de San José También me hablaron Que es una recogida De afuera Entonces decía yo En cuanto a los futbolistas ¿Cuándo podríamos hacer En el sector del triunfo Concepción de María Un campeonato verdaderamente Jóvenes de Caceríos Que este joven Solo se queda mirando Que viene otro jugador De otro lado Viene otro jugador De otro lado Entonces ¿Cómo podríamos Desarrollar el fútbol A nivel de Caceríos? Que pienso yo Que no se podría desarrollar Porque los jóvenes De nuestro Caceríos Se quedan mirando Que vienen otros jugadores De esta parte Aún es bonito Es bonito Este es un fenómeno Que se repite Porque veíamos también Por ejemplo La gran final Que se lleva a cabo En San Juan Veíamos un equipo De la Peña Plagado de estrellas Casi todos los jugadores Del Club Deportivo Inter De segunda división Entonces de pronto Es muy importante El señalamiento Que usted hace ¿Verdad? En cuanto a darle Participación A la gente Nato de las comunidades Pero ahorita estamos Bueno por ejemplo Aquí vemos jugadores De la hermana república De Nicaragua También jugadores De segunda división En ambos equipos Como también En el equipo atlético Como también En el equipo El equipo Tigres de la frontera Entonces Es importante La mención Que usted hace ¿Verdad? De pronto a futuro Pensar también En por lo menos Limitar la cantidad De jugadores extranjeros Porque siempre Tiene que haber refuerzo Siempre tiene que haber refuerzo Pero que fuera Fue ese controlado Y limitar un poco A futuro Sí, siempre yo lo digo Es bonito Es bonito Porque se trae jugadores Que de repente Juegan mejor Que los nuestros De los caseríos Hermano Yo te dije ya ratito Este movimiento Se está haciendo Entre el triunfo Veo aquí En convención de María Que la lucha Esa Pero no se cumple Porque de repente Podríamos decir Solo se van En tres refuerzos Pero aparte De esos tres refuerzos Yo pienso Que es que En las inscripciones Van dinero Por medio ahí Para la planilla De la tesorería De la directiva Del dueño del equipo Pienso así yo ¿Verdad? Es correcto Pienso así yo Pues que por ahí Van las entradas Es ahí donde nos quedamos Muchos Se quedan muchos Podríamos darle Nuestro caserío Solo mirando el campeonato ¿Verdad? Entonces Pero no hermano El partido está tremendísimo La afición está gozando Lo que más me encanta Aquí a mí En realidad Créeme lo que se lo digo Que de repente Andamos para comprar Un poquito de golosina No aguantamos hambre Aquí hay De todo pues Te digo que voy para allá Ahorita A esa colchita Que me dijiste Que vendían carne asada ¿Verdad? Entonces hermano Está bello Esperamos que El domingo Si Dios lo permite Llegar a San José Con un tremendo juego También Y que este marcador Pues Sea el equipo Que cometa menos errores Porque Vamos a llegar El tercer gol De ahorita Aquí del equipo Segoce El número 9 El equipo De Panolarte Perfectamente Pudo pegarle No le dio Y ahí se vino La jugada En el centro De la cancha No vieron barridas Al jugador este Que llegó Llegó al tico El área Se la puso de bandeja Y ahí estaba el gol Y decía así Yo pensé que tú Le ibas a llorar De esta manera Dispuedo Tira gol Bueno Es que también Tiene talento Este muchacho Juancito Excelente Muy bien Bastante detallada Toda la información Gracias Y de pronto Lo contratamos Porque ocupamos También bastante gente Más tarde Nos vamos para El Emilio William Porque hoy Hoy juega el Inter Hoy juega el Inter Ante Piratas Así que más tarde ¿Qué tal tus impresiones En estos primeros 45 minutos? Buenas tardes Estamos tratando de hacer No faltarles respeto al árbitro Los está pitando excelente Sí, yo se lo digo a él Y lo estaba buscando Para decirle de la jugada Esa era una ley de la ventaja Que todo el mundo lo sabe Yo sé Él nos dijo Que no tiene el aim Pero si la verdad Hubiera dado la ley de la ventaja Esa es una jugada De la mitad de un gol Entonces hermano Estamos alegres Y yo sé que vamos a sacar resultados Somos positivos Y yo sé que vamos a ganar ¿Me entiendes hermano? Me siento contento con el equipo Y les tengo confianza Que yo sé que vamos a sacar resultados No sé el marcador Pero sí vamos a ganar Quiero hacerle una invitación A todos los vendedores Que por favor Va a pasar Uno de las directivas De Palo Verde Que por favor Aporten 200 lempiras A cada venta Por favor Esos son beneficios Para el equipo No para mi bolsa Por favor Va a pasar Ese muchacho Por ahí Por cada una de las ventas Para que pague 200 pesos Porque igual en San José También así se va a hacer Entonces aporten por favor Yo se los pido de corazón Que aporten Sin duda alguna Ustedes montan el espectáculo Y también pues verdad Hay que poner de la parte La gente que anda también Ahí con sus negocios Es muy importante Que se sumen En cuanto al agradecimiento A la gente que ha creído Ha confiado en este proceso De los tigres de la frontera Le dejo los micrófonos Para que usted pueda Agradecer públicamente Porque sabemos que Bueno lo hablábamos Precisamente con Juancito El fútbol de pronto Se ha vuelto hoy en día Bastante competitivo Bastante competitivo Por lo tanto pues Carece verdad Es justo y necesario De la ayuda de muchas personas El cual pues Le dejo los micrófonos Para que también le agradezco Hermano Quiero contestarle también Discúlpeme que le voy a Hablar de esto ahorita De lo que estaba hablando Allí el amigo Estaba escuchando clarito Que dice él De que si usted Cuenta a los jugadores De Palo Verde Es correcto Esto no solo es En Palo Verde señores Y les voy a decir algo Y aquí están todos Los muchachos de Palo Verde Cuando uno los convoca Que quiero que me ayuden Que juguemos Primero lo que dicen Es no tengo tacos No tengo nada Para jugar ¿Cómo los voy a meter A jugar con los pies Pelados? No se puede hermano Entonces hay que aportar Uno mismo Yo quisiera andar A jugadores de Palo Verde Yo no quisiera estar Gastando tanto dinero Ni que me estén ayudando Los que me están ayudando Porque hay jugadores En Palo Verde Señores Entonces hay que comprender No es porque yo quiera Ni San José Andar jugadores de afuera Es correcto Igualmente Andamos iguales Y estamos parejos Y dígame Dígame sí o no Que me diga la afición Si no hay un espectáculo bonito Está parejo el partido Entonces No se puede meter A un jugador de Palo Verde Claro que sí Porque no tiene No tiene la experiencia La forma de que Son niños Son chavalos 14, 16 años Y no va a poder Con este tipo de partidos Bueno Viecon Ha dicho algo muy cierto Porque eso es lo que le pasó En gran parte Lo que le pasó Al Club Deportivo Juventus De Santa Rosa Que ahorita Está pasando por una etapa De transición Una etapa De reestructuración Lo cual se quedó Sin sus líderes Pocos refuerzos Y ahí están las consecuencias ¿Verdad? Quedar eliminado pues En semifinales Es un equipo bastante competitivo Muchas gracias hermanito Seguro siempre Solo quiero decirle A todos los que me están patrocitando Allá en la Unión Americana A todos los patrocinadores Que tengan la fe en Dios Que si vamos a dar resultados Yo se los estoy diciendo Yo sé que ellos están sentados Mirando el partido En una pantalla gigante Porque yo lo sé Sean positivo Que yo se los prometo Que les voy a dar resultados Excelente Palabras del viejón También tenemos acá Calistro ¿Va a hablar usted? ¿Frimo Calistro? No, bueno Es el guardaespalda Bueno Nosotros continuamos Estamos en vivo Y en directo Por parte del equipo Del equipo Tigres También el gran Mariano Castillo Ya también preparado No sabemos Si va a ser alguna De las modificaciones Que mandan Al terreno de juego El equipo Tigres De la frontera Así que bueno Un primer tiempo Podemos hacer Un escaneamiento De lo que fue El segundo El primer tiempo Donde pues El jugador El equipo Atlético San José Se fue arriba En el marcador Al minuto Al minuto Al minuto catorce En una jugada Pues Un error Pues se puede decir Así Del guardameta Emanuel Carranza Donde el jugador Este jugador Del equipo Del equipo Atlético Se trata De Villalobos Donde pues Encontró La posibilidad Y pudo mandar Ese balón Al fondo De la red Pero Llegó Llegó A las jugadas También por parte Del equipo Tigres Y el jugador En una jugada De este jugador Centeno Este Robel Centeno Donde afuera De la división 50 Se perfiló De pierna Derecha Y mandó ese balón Tremendo gol Del muchacho Así poder Poner Arriba En el marcador Empatar Perdón Empatar el partido Al minuto Al minuto 23 Pero fue En tiempo De recompensación Cuando ya pues Había terminado El tiempo Reglamentario En la recompensación Que dio El señor Baby Cadenas Donde llegó Esa jugada Una jugada De contragolpe Por parte Del equipo Del equipo Del equipo atlético San José Donde este jugador Jonathan Se llevó Ganó todo Por el medio Del campo Lo dio Una o dos marcas Entró Fuera de la 16 Y le tocó Ese balón Al jugador Jaime Martínez Que este Puso Arriba El segundo Tanto Por parte Del equipo Atlético San José Así que ya pues Estamos listos Y preparados Para llevar Pues lo que es Estos segundos 45 minutos Mientras tanto El DJ ahí Se prepara Ya lo vio Javier Ya lo vio Javier 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 Perdónme señora, perdónme su culo. DJ, DJ, derecho de actor, DJ. Bueno, así que, si el equipo Tigres tiene modificaciones en este segundo tiempo, por favor, darlas a conocer aquí en la cabina, aquí para pues llevar un mejor trabajo en la descripción de estos segundos 45 minutos, cuando ya veremos al señor, referee central Davis Cadena, ya pues listo ya pues por hacer sonar su silbato en estos segundos 45 minutos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, así que también aquí las modificaciones que envía el equipo Tigres de la Frontera, envía también al terreno de juego al jugador Víctor Merlon y al jugador Mariano Cepeda, con el número 11, pues ese, los cambios, donde también pues en el primer tiempo ingresó el jugador Ander Hurtado, por el jugador Leswin, que salió por lesión del terreno de juego. Así que bueno, ya pues el referee central, como lo volvamos a repetir haciendo el llamado a ambos equipos para llevar lo que es estos segundos 45 minutos, donde pues está ganando momentáneamente el equipo, el equipo Atlético San José, está ganando dos goles por uno. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Tiro, tiro, tiro de esquina! ¡Vamos contigo Sammy Moreno! Se viene, se viene un tiro, tiro, tiro de esquina a favor del equipo Tigres. Tigres de la Frontera quien amenaza con marcar el gol del empate en esta jugada. El saludo para la familia, la familia Mejira por supuesto que están conectados con nosotros siguiendo la señal en vivo y en directo a través de Zona Sur Deportes. Zona Sur HD. Así que va el balón por elevación, salta el arquero. Vamos a ver, intentando alejar el peligro, sin embargo continúa atacando. Vamos a ver, reconquista rápidamente el equipo atlético. En día ese intentando salir del área, pero aún no lo puede. ¡Saque de banda, Gilberto contigo! Así que es un saque de mano, saque de mano que favorece al equipo atlético. Es Josiel poniendo el movimiento, tocando la para Jonathan. Jonathan para Josiel. Este de pierna sur comandando se traza por elevación. ¿Dónde va a llegar King? La defensa estaba resolviendo mejor el jugador. Y Zaguirre sacándola del peligro, pero viene nuevamente el jugador. Colando bronze, Spino, mandando se traza donde la tiene Martínez, pero antes... ¡El silbatazo! El señor Ney Vizcadeniz indicando que estaba en posición adelantada. Así que viene ahora haciendo su fútbol el equipo Tigres. Allá por Sebastián Díaz se perfilaba, pero antes llegó esa pierna defensora del defensor. Mandándola al saque de mano que rápidamente la toca para Aguilar. La tiene Aguilar. Se enfrenta a la marca, va a mandarle al centro. Llegó por aquí, pero antes Josiel sacándola del peligro. Y él nuevamente el ataque del equipo Atlético San José por conducta de este jugador que se preparaba. Era Jonathan que la buscaba, pero mejor estaba resolviendo. Va quedando con la número 29 en su espalda, tocándola. Buscando a Osorto y ese balón se lo mandaron al saque de mano Moreno. Saque, saque, saque de mano cortesía de Enrique Mejía, por supuesto. Ahí es que ya ingresó el gallo Mariano, ahí intentando hacer pared. Ni más ni menos que con Jervin Osorto. ¡Qué impresionante, señoras y señores! Lo que acaba de perderse este jugador. Sentía una inmejorable oportunidad. Se van a presentar sin duda alguna en este partido con esta jugada que estaba todo listo. Y preparado para que cantara el segundo en su cuenta personal. Edelberto, contigo. Bueno, volvemos cuando lo venía el equipo atlético. Allá viene el contragolpe del equipo Tigres allá por conducta de Jeffrey. Este le entregó mal. La vuelve a recuperar Jeffrey. Este buscando a Centeno. Se acaba de desaprovechar Centeno buscando a Moreno, pero antes la pierde de José sacándola del peligro. Allá viene nuevamente el equipo Tigres mandando ese balón para aquí. Donde José saltaba, pero antes llegaba Osorto. A ponerle control de su balón buscando allá al jugador. Era Jeffrey, pero antes llegó Jonathan. Por parte del equipo atlético manejando Jonathan. Allá ese balón tocando. Lo estaban desarmando, pero viene ahora. El Jeffrey Cepeda que viene. Se perfila en medio del campo tocando. Allá buscando. Entrega mal, pero lo recupera nuevamente Baquedano. Y lo entrega mal. Se prepara Oscar. Este va para Martínez. Se preparó. El Martínez. Pero antes. Un conservero. Manuel Carranza se está quedando con ese balón. Y se acaba de salvar. Se acaba de salvar al equipo. El equipo Tigres que viene. Ahora por parte de Sebastián Díaz. Tocando ese balón. La peregría. Buscándola aquí en propia. No le entrega el día. Ahora sí. Abre la cancha para Jeffrey. Jeffrey va allá por el día. Se termina. Y la tiró. Y ese balón. Ese balón lo están mandando al tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece. Que favorece al equipo. Tire de la frontera, Moreno. Vibrante encuentro. Sin duda alguna se ha puesto buenísimo. Aguanta corazón del viejón y de la gente allá en la Unión Americana. Que están siguiendo la transmisión. Se viene, se viene. Se viene un tiro, 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 tiro. Rápidamente un tiro de esquina. Gilberto. Así que se preparó. Así que vuelve el ataque por parte de Baquerano. Baquerano llegando allá buscando a Osorto. La tiene. Vamos a ver. Pero esto va resolviendo mejor el jugador Juan Carlos López. El defensor del equipo atlético San José. Allá la viene en título personal manejando buscando la entrega mal. Pero vuelve López a tenerla. Ahora se la deja Centeno donde buscaba Centeno. A Díaz pero le entregó mal. Pero ahora viene el contraataque del equipo atlético donde la buscaba Villalobo. Y le entregó mal el Sebastián Díaz que manda ese trazo buscando a Cepeda. Pero viene desarmando mejor la defensa en contragolpe. Lleva Martínez. Se perfilaba Martínez tocando ese balón. Y el Cansalbero. El Cansalbero. Manuel Carranza se está quedando con ese balón. Que rápidamente la pone en movimiento. Es Víctor Merlo. Que la tiene Merlo buscando a Jeffrey. La tiene Jeffrey poniéndole pausa. Pero llegó a intrusión el jugador Jonathan. Y el silbatazo del refrecentral indicando. Indicando que hay lanzamiento de Merlo. Que favorece. Que favorece al equipo. Tigre de la frontera que está vestido en el partido Moreno. Bueno y es que la afición hay que separarse. Alejarse un poco ahí del pórtico por favor. La afición dejemos jugar ahí la... Sí, no. Que no se acerquen ahí al poste. Al poste. Porque recuerde que tenemos el partido de vuelta. ¿Verdad? Por lo tanto hay que sabernos comportar. Hay que sabernos comportar. Vámonos, vámonos al terreno de las acciones. Edelberto contigo. Así que estamos llegando al minuto 9. Son 9 minutos del PRI del segundo tiempo. El tiempo como un complementario marcador. Haga a favor del equipo Atlético San José. Está realizando el sacremano. Buscando Martínez. Allá la tele Martínez tocando hacia atrás. Trazo por elevación. Mándalo a saltar Villanoro. Este lo entregó mal. Y viene ahora el contraataque del equipo. Por conducta de Osorto. Estive. El equipo tigre que tiene. Es Jardín Osorto. Que la buscaba fuera de Romante. Llegó la pierna de Jonathan. Estaba desarmando el jugador del equipo. Atlético San José tocando allá. Pero llegó Baquedano. Allá buscándola para Díaz. Díaz para Baquedano. Baquedano para Aguilar. Ay, Aguilar. Está haciendo la personal. Con la banda izquierda se prepara. Levanta la mirada. El centro va a llegar. Decide tocar la mejor para Sebastián Villa. Ya viene Sebastián haciéndola también. En título personal. Está haciendo unas pibetas. Excelente. Se explico el jugador. Y estaban mandando su balón todavía. Dice que no abandonó el terreno de juego. Sigue Sebastián manejando su balón. Pero llegó la pierna del equipo. Del equipo atlético. Cuando. Silvatazo del refre central. Indicando que estaba en posición adelantada. En posición adelantada lo encontraron a Edilberto. Y a este jugador cuando ya se prestaba para tremenda carrera. Para quedado pues ya prácticamente solo con el arquero Manuel por supuesto. Dos por uno el marcador para la gente que recién se está conectando. Dos por uno. Dos por uno el marcador a favor del equipo atlético San José. En este primer partido de gran final de la liga Santa Rosa 2023. Contigo Edilberto. Así cuando tenemos lanzamiento de estilo libre. Que favorece al equipo atlético de la frontera. Aguante corazón hasta allá la Unión Americana. A la familia de Gía. Allá en pantalla gigante. Allá mirando este gran final de su amado. A su amado Tigres acá. En la comunidad de Palo Verde. Estilo libre. Estilo libre que favorece al equipo Tigres. Allá se encuentra atrás el eférico. El jugador Jardín Osorto. Es el que está atrás el eférico. El señor David Cadena. Va a dar la actualización para realizar ese lanzamiento de tiro libre. Todo el mundo de la expectativa. La afición está pidiendo ese ansiado gol del empate. Vamos a ver qué sucede. Se prepara. Es José Arto el que la tiene. Se prepara. El centro llegó. Y ese balón. Cruzó el área donde Mariano se espera. Saltó. Pero no pudo dar el alcance Moreno. Llegaba el gallo Mariano en esta jugada. Pero apenas. Apenas. Unos metros. Una pulgada. Hacia arriba. Verdad. De la cabeza del gallo Mariano. No pudo encontrarse con ese balón. Verdad. De lo contrario. Estaríamos cantando el empate. De el equipo Tigres. Tigres. Tigres de la frontera. Quien está herido. Herido en su propia cancha. Por supuesto. Con su gente. Con su afición. Está perdiendo momentáneamente. Dos. Dos goles contra uno. Ante el Atlético San José. Saludos para todos los que están. Conectados con nosotros. Vaya. Dejando su comentario. De donde nos están sintetizando. Ya venimos dando lectura a todos y cada uno. De sus comentarios. Edilberto contigo. Cuando. Allá la buscaba. Volvemos. La tiene Aguilar. Este tocando para Aguilar. Hace la título personal. El no de una marca. Pero le estaban tocando. Dejándola para Bequerano. Ahora viene va. Ese entero. El que la manejaba allá. Tocando su balón. Y le están mandando. Para Aguilar. Que prepara el centro. El centro llegó. Para quien. Pero la testa del jugador. Wilber Espino sacando ese balón. Donde abría la cancha. Para Osorto. Se prepara Osorto. Para mandar el centro. El centro rasante. Y la pierna. Y Juan Carlos López sacando ese balón. Pero vuelve nuevamente. El ataque del equipo. El equipo Tigre. Paso por elevación. Allá sentando nuevamente. La defensa sacándola. Del peligro. Ahora viene. Este jugador Jonathan. Tocándola para Martínez. Martínez para Jonathan. El recién ingresado. El jugador. Con la número 9. Castillo. Elilson Castillo. Que la buscó. Pero ahora la tiene el jugador. Del equipo Atlético. Allá abriendo la cancha. Para quien. Donde llegó. Y la recicló Díaz. Díaz tocándola para Cepeda. Cepeda dejándose la centena. Y este le entregó mal. Y viene ahora el jugador del equipo. Atlético. Mandándola para. Este jugador Villanueve. Enfrente a la marca Villanueve. Pero antes. La pierna de Ander. Hurtado sacando ese balón. Y lo pone en movimiento para Sebastián Díaz. Hasta haciéndola. La personal abriendo la pará. Es José Aguilar. La tiene Aguilar. Le contó la mirada. Todavía no decide tocarla. O sí. Decide tocarla Centeno. Centeno. Para hurtar. Hurtado el centro. Y el no. Y ese balón. Al lado de la meta. Que defiende el conservador. Jairo Flores. Donde estamos llegando. El minuto. Minuto 12. Son 12 minutos del tiempo. De complemento Moreno. Vamos. Tire. Nos dice Jesse Ponce. Que está conectada con nosotros. Saludos a todos los que están dejando ahí su comentario. Vaya comentando. Desde dónde. Desde qué parte. Nos están sintonizando. Y nosotros venimos dando la lectura a todos y cada uno de sus comentarios. También compartan la transmisión. Estamos en directo en este primer partido de final. Acá en Palo Verde. Porque los Tigres de la Frontera están jugando. Y más ni menos que el Atlético. Atlético San José, Alberto. Así es cuando el centro ha llegado. Y el cansardero. Jairo Flores está quedando con ese balón. Así que estamos. Estamos llegando al punto minuto. Trece. Son trece minutos del tiempo. De complemento. Balón por elevación. Que estaba poniendo el movimiento. Donde la buscaba Villalobos. La tiene. Este es Oscar. Que la está jugando. Decide tocarla. Más atrás. Allá nuevamente viene. El equipo. El Atlético San José. Se preparaba el capitán de campo. El jugador. Espino Wilder. Que manda ese balón. Estaba buscando. Pero antes dice levantar de la mano. Dice que todavía ese balón no abandona el terreno de juego. Así que viene a buscarla. Va quedando. Va quedando para Aguilar. Donde buscaba Sebastián Díaz. Ahora la tiene Sebastián Díaz. Se perfila por la banda derecha. Está haciéndola de fantasía. Dejando la marca atrás. Se prepara Díaz. Pero antes. Están tocándole ese balón. Y mandándolo. Al saque. Saque de mano. Saque de mano. Que favorece. Que favorece al equipo. Al equipo Tigre de la Frontera. Se prepara Sebastián Díaz. Para ponerle en movimiento. El trazo por elevación. Llegando. La defensa. Ve sacándola del peligro jugador. Kevin Varela sacándola de ese balón. Pero vuelve nuevamente. El equipo Atlético. Va dando a correr a Villalobos. Se va Villalobos. Camiseta número 6 en su espalda. Le pone pausa. Enfrente de la marca. Es Hurtado que lo está marcando. Se ve en el Villalobos todavía. No puede dejar esa marca atrás. Sigue coqueteando con ese balón. Ahora sí decide tocarlo. Y ese balón. Y impactó en el reflejo central. Por lo tanto nosotros vamos a ir. Con nuestros patrocinadores. Moreno. Así es. Saludar por supuesto. A Enrique Mejía. Edgardo Mejía. Freddy Mejía. Por supuesto. Andrés Pérez. Y también a Jonathan. A gran Jonathan Mejía. Que están disfrutando de la transmisión allá. En la Unión Americana. Gracias a ellos llegamos. Llegamos con el sonido. Con el potente sonido. Por supuesto. De Discomóvil Producciones Zona Sur. Y todo el equipo de transmisiones. Que estamos llevándoles a todos y cada uno de ustedes. Este trascendental encuentro de final. Por supuesto. Acá en la comunidad de Palo Verde. Fronterizo. Con la hermana República de Nicaragua. Del Norte. Vamos contigo. Al correo de las excepciones. Así es Moreno cuando la manejaba. El equipo Tigres por conducta del jugador. Con la número 12. De Zaguirre. Que mandándola de testa. Pero lo estaba recuperando. Sorto. Pero lo estaban desarmando. Jonathan. Ahora por parte del Atlético. Que maneja ese balón. Tocándola ya. Para Martínez. La tiene nuevamente el equipo Atlético. Y la pierna. De la defensa del equipo Tigres. Ahora que manda a jugar. Al jugador. Esa Izaguirre. Mixon. La tiene abriendo la cancha. Para la cepeda. La tiene Mariano. Es percibida para Mandela. El centro. El centro llegó. Y la testa. El contorremate. Por parte de Ayer. Y tiró. Y ese balón. Estrellándose en la defensa. Se acaba de salvar. Se salva. Se salva. Se salva. El equipo Atlético. San José. Cuando parecía. Que llegaba el empate por parte. Así que viene nuevamente el centro. Y con Cerbero. Jairo Flores. Está quedando con ese balón. Mariano. Que partidazos están gastando estos jugadores. Aunque ambos equipos. Sin duda alguna. Bastante trabajo para el árbitro. Bastante trabajo para el árbitro. El gran David Cadena. Porque tiene que andar para arriba y para abajo. Porque el partido está de ida y vuelta. Por supuesto. Así es que el gran partido del que estamos disfrutando. El día de hoy. Digno de una final. Por supuesto. En este primer partido de final. Saludos para todos los que hacen acto de presencia. Para disfrutar de los bellos del deporte. La gente del triunfo. La gente de Nancy Dulce. La gente de Cofraría. De Concepción de María Centro. También bienvenidos. Y de diferentes partes del municipio. Y fuera también del municipio. Que nos visitan. Se hacen presentes para disfrutar de este partido de final. Creo que no les han quedado de ver a estos jugadores. Con estos tres hermosos vuelos que nos han regalado. Y las bonitas jugadas que hemos podido apreciar sin duda alguna. Adelante Gilberto. Bueno. Se va a realizar cambios por parte del equipo Tigres. Y también por parte del equipo Atlético San José. Gelson Baré. Vallecillo con la número 5. Va a ingresar por parte del equipo Atlético San José. Cuando volvemos al terreno de juego. Eso Hurtado que la manejaba. Tocándola para Aguilar. Aguilar buscando allá. Al jugador Sebastián Díaz. La tiene este jugador con la número 10 en su espalda. Sebastián. Haciendo la fantasía. Pero le estaban tocando ese balón. Mandando el lanzamiento de mano. Que rápidamente la va a poner en movimiento. Ahí la base. Tocándola allá. Buscando a Baquerano. Pero nuevamente. Ese balón pertenece ahora al equipo Atlético San José. Que rápidamente la pone en movimiento. Buscando al jugador Espino. Ese Espino le entrega mal. Y ahora viene el contrataje del equipo. Es tigres que buscaban a Baquerano. Ah. Buscándole entregó mal. Nuevamente viene. Buscándola a Oscar. Es Oscar Villalobo que la tiene. Allá se va a perfilar. Pero antes llegó la pierna de Hurtado. Y lo estaban desarmando. Y en el contraataque del equipo Tigre. Buscando a Sebastián. Sebastián para el jugador. Para Hurtado. La tiene Hurtado. Todavía no lo desarmó. Pero antes. Y sin petazo del refebre central. Indicando que es tiro libre. Que favorece al equipo Tigre. Que rápidamente la pone en movimiento. El centro. Por parte de Mariano. Y ese balón. Ese balón. Ese balón cuando. Un centro de asorto. Mariano se pega. Poniéndole la testa. Y un conservero. Airo Flores. Están andando ese balón. Al tiro. 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 Tiro en esquina. Se salva el equipo. Atlético San José Moreno. Que es bueno. Que tremenda jugada. Que nos acaba de regalar. El gallo Mariano. Con este trallazo. Atento el arquero. Verdad. Y ha sacado. Esa oportunidad. Ese grito. A un lado. Ese grito de gol. De el equipo Tigres. De la frontera. Sin duda alguna. Bueno. El marcador se mantiene. Marcador se mantiene. Dos por uno. A favor del Atlético. Por favor. La gente. Hay que. Hay que separarnos. Hombre. Sepárense. Sepárense. Por favor. Sepárense. Por lo menos. Unos dos metros. Unos dos metros. Fuera del marco. Verdad. Del pórtico. Por favor. Sepárense. Por lo menos. Unos dos metros. De ahí. Sepárense. Unos dos metros. Sabemos que todo eso cuenta. Verdad. Es presión para el jugador. Y todo eso. Es pálido. Siempre y cuando. Estén bastante retiraditos. De lo que es. Que no estén por rozando. Verdad. Rozando lo que es el pórtico. Que defiende. El arquero del Atlético. San José. Por lo menos. Un metro. Un metro y medio. Tienen que estar separados de ahí. Edilberto. No sé si compartes tú conmigo. Verdad. Esto. Por lo menos. Un metro y medio. Tienen que estar separados. Del pórtico. Que defiende. El arquero del Atlético. Tiro libre que favorece el equipo Tigre. Se prepara Díaz. Se prepara Díaz para mandar el centro. Centro para elevación. Saltaba Mariano. Viene Centeno. Centeno la tiene dejándola por aquí. Un metro y medio. Un metro y la pierna. El defensor del equipo Atlético San José. Sacándola del peligro. Se van a demandándola al tiro. Tiro. Tiro de esquina. Es tiro de esquina nuevamente. Que favorece el equipo Tigre. Allá. Está atrás el lugar y el centro llegó. Las manos del cansanero Jairo. Sacándola del peligro. Pero ahora viene el contraataque del equipo. El equipo Atlético. Buscando Oscar Villalobre. Pero antes. El referencia central está indicando que hay falta. Que favorece. Favorece al equipo Tigre. Es que rápidamente la pone en movimiento. Buscándola Sebastián. Allá la tiene Díaz. Está enfrentando la marca. Se prepara para mandar el centro. Decir hacer lo personal. Ese. Inunda la marca. Va para la segunda. Se prepara. De pierna cierta. Le pega. Decide tocar lo mejor para Kion. Pero antes. Y el cansanero Jairo Flores está quedando con ese balón. Cuando estamos llegando al minuto 21. Son 21 minutos del tiempo de complemento. Marcador. Dos para el equipo Atlético San José. Uno para el equipo Tigre. Cuando la tiene. Es José Aguilar. Está haciendo la personal. El uno de una marca va por la segunda. Pero estaban desarmando. El jugador Jonathan que mandaba allá. Y ese balón. A mano del cansanero Manuel Carranza. Que rápidamente cuando va a ingresar. Cambio por parte del equipo. Atlético. San José. Va a ingresar el jugador. Jelson Vallecillo. Me imagino. Bueno. Así que. Ya. Había. Eh. Desalojado el terreno de juego. Cuando ingresó. Por parte del equipo Tigres. El jugador. Con la número 31. Donde pues no lo vinieron a dar. Los datos de ese jugador. Así que volvemos. Volvemos cuando. El referente central. El señor Davis Cadena. Está haciendo sonar su silbato. Indicando que hay lanzamiento de tiro libre. Que favorece al equipo Tigre de la frontera. Ese prepara José Aguilera. Aguilar. Epa. Tras el ejérico. Camiseta número 4. En su espalda. También allá. Está Sebastián Díaz. Este jugador. Adivinidoso. Vamos a ver. Quien de los dos. Es que le pega ese balón. El referente central. Todavía no actualiza. Allá todo listo y preparado. La. La afición. Está esperando. Ese ansiado grito de gol. Vamos a ver. Si llega el empate. Por parte del equipo Tigres. Se prepara. Es Sebastián Díaz. Es que está. El trasero eférico. Allá. Ahora sí ya. Está indicando. El cambio por parte también. Otro cambio que ingresa. Cuando volvemos al que vamos. Cuando el centro llegó. El canserbero. Jairo Flores. Se está mandando. Se sacando ese balón. Y poniéndola rápidamente en movimiento. Donde va corriendo. El jugador con el número 9. En su espalda. Castillo. Es Beli y su color. Estaban tocando ese balón. Y mandándola al saque de mano. El saque de mano que favorece al equipo. Al equipo Atlético San José. Y viene mejor a cobrarlo. José. José el Velázquez se prepara. Para poner el movimiento. Ese balón. El silbatazo de refrescando. Allá. Se prepara José. José lo hace todavía. Decide tocarlo para Castillo. Este mandando de pierna derecha al centro. Llegó. Cuando Oscar Villalobo preparaba una chilena. Y no le salió. Y viene nuevamente el contragolpe. De por parte del equipo Tigre. ¿Dónde buscaba? Es Mariano Cepeda. Vamos a ver si le alcanza ese balón. La tiene todavía. Y ese balón. Abandonó el terreno de juego. Así que por lo tanto. Es un lanzamiento de mano. Lo que favorece al equipo Atlético San José Moreno. Saque, saque, saque. Saque de banda a favor del equipo. ¿De meta? No. Saque de meta a favor del equipo Atlético San José. Así es que el marcador está de goles por uno. Continúa ganando el equipo Atlético San José. Por la mínima ventaja de un gol. ¿Verdad? Los Tigres han ingresado. ¿Verdad? Con una mejor motivación. Sin duda alguna. Ya con el ingreso del Gallo Mariano. Este jugador que le ha resuelto los partidos. Al viejón. Al equipo. ¿Verdad? De la frontera. Pero que hasta el momento no ha estado. ¿Verdad? No ha estado fino. En las oportunidades que le han quedado. ¿Verdad? Que han sido pocas realmente. Creo que tiene pues una marca personalizada. Ahí el Gallo Mariano. Un jugador pues desequilibrante. Y que puede marcar esta gran diferencia. En cuanto al ataque del equipo Tigres de la frontera. Continúa el 2 por 1. A favor del Atlético San José. Edilberto. Contigo. Bueno cuando miramos. Así que volvemos la maneja Centeno. Tocándole por Aguilar. Aguilar levantando el centro. El corazón del área. Al testarazo llegó. Nuevamente la pierna. Y el Cansarbero. Jairo Flores está quedando con ese balón. Cuando parecía. Parecía que llegaba el empate. Cuando tenemos hombre lesionado. Hombre lesionado por parte del equipo Atlético San José. El jugador Jonathan. El jugador Jonathan está pues pendido. En el césped. Allá por parte del equipo Atlético San José. Cuando ya pues estamos llegando ya al minuto. Cerca del minuto 25. Ya casi 25 minutos del tiempo. Del tiempo de complemento. Y el marcador sigue siendo siempre a favor. Del equipo Atlético San José. Así que estamos a través de Producciones Zona Sur en vivo. Transmitiendo este primer partido de esta gran final. Del campeonato de la Liga Santa Rosa. Donde los equipos tigres de la frontera de Palo Verde. Enfrentando al Atlético San José. Al Atlético San José. De allá. De la comunidad del mismo nombre. Donde pues saludamos a todos los amigos que están pendientes. Y viendo en sus pantallas gigantes. En cualquier rincón del planeta. Les enviamos muchos pero muchos saludos desde acá. Desde la calurosa comunidad de Palo Verde Moreno. Así es. Bueno jugador lesionado que está saliendo en este momento. Si se va a reanudar el encuentro. Continúa el 2x1 a favor del equipo. Del equipo Atlético San José. Para la gente que recién se está conectando con nosotros. Y están sintonizando la señal internacional. Zona Sur HD. Estamos desde la comunidad de Palo Verde. Acá en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Con el primer partido de final. Primer partido de final. De la Liga Santa Rosa 2023. El próximo partido. Sería allá en la comunidad de San José. Verdad. Allá sería el próximo partido. De la gran final. El cierre ya en el Atlético San José. Por supuesto. El próximo domingo. Edelberto contigo. Volvamos al terreno de juego. Cuando el tiro de esquina. Que estaba realizando el equipo Atlético San José. Pero viene manejando mejor. El equipo Tigres. Por conducta de este jugador. Es en tono. Que levantando ese balón. Buscando a Sebastián Díaz. Sebastián Díaz se la dejó. A este nuevamente. Para decirle que llegaba. Pero antes. La pierna dejó. Si él sacándola del peligro. Pero vuelve nuevamente. A tocarla al jugador. Del equipo Tigres. Por conducta de Izaguirre. Esnitson. Que la manejaba. Buscando allá. El jugador. Este nuevamente la tiene. Ayendo la cancha. Se pergira para pegar. Va a tirar. Tira. Y ese balón. A manos del canserbero Jairo Flores. Que se está quedando con ese balón. Pando. Llegaba un disparo. Con opción a gol. Pero. El canserbero. Ponte la acción. Está haciendo. Aquí va a pasar. A menos señores. Así que el marcador sigue siendo siempre a favor del equipo Atlético San José. Así que retornamos. La busca. El jugador. El castillo. Que la maneja. Dienelson. Buscando allá. Para Aguilar. La tiene el jugador del equipo Tigres. Está destrellando ese balón. Así que lo mandó el saque. Saque de mano. Que favorece. Favorece al equipo Tigres de la frontera. Así que volvemos. Balón. A ponerle en movimiento en cualquier momento. Es José Aguilar. El que se prepara para hacer el lanzamiento de saque de mano. Porque está bajo el marcador. Necesita apurar las acciones. El equipo Tigres. Así que rápidamente poniéndole en movimiento. Buscando a quien. Era Díaz. Pero antes. Ese balón nuevamente está abandonando el terreno de juego. Así que tenemos. Nuevo lanzamiento de manos. Que favorece al equipo. Al equipo Atlético. Y se prepara. El jugador. Daniel Betanco. Para ponerle en movimiento. Mandando el trazo. Allá. Pero llegó la pierna de Hurtado. Hurtado dejándola para el jugador. Gol la número 19. Ese Berron que la buscaba. Tocándola. Nuevamente para el recién ingresado. Esto le pone causa. Pausa poniéndola para Jeffrey. Donde Jeffrey mandaba. Buscando esa pega. Llegó. Pero antes. Alcanzándola nuevamente. Favorece al balón. Cuando. Se acaba de salvar. Se salva. Se salva. Parecía que llegaba. Un empate. Vamos a tu comentario. Salve Moreno. Una jugada. En donde. Están reclamando. Hay una falta penal. Dice la gente ahí. Pero no. El árbitro. Muy atento. Dice. Aquí no pasa nada. Dice por acá. Por favor. No ingresemos al terreno de las acciones. Hombre. Dejemos. Dejemos que el árbitro haga su trabajo. Ya lo dijo ahí el viejón. ¿Verdad? El árbitro va de frente. El Berto. No creo que no ha podido observar ahí. Esta jugada. Bueno. A punto de marcar el gol del empate. El equipo Tigres de la frontera. El Berto. Contigo. Así que volvemos. Cuando tenemos saque de mano. Se prepara. José Aguilar. Para mandar ese trazo por elevación. El centro llegó. Saltando la defensa del equipo Atlético. Por conducta de Jonathan. Que buscaba a Oscar Villalobo. Se va Villalobo. Le pone pacho ese balón. Lo está manejando. Coqueteando. Pero antes. Estaban tocando ese balón. Y mandándolo al saque de mano. Que rápidamente lo pone en movimiento. El jugador del equipo Atlético. Le pegó mal. Pero resuelve mejor hurtado. Donde estaba. Lo temprano. Martínez. Ahora Martínez. Se está quedando con ese balón. Pero antes. José Aguilar. Mandando ese balón. ¿Dónde? Un cancerbero. Jairo Juárez. Se está quedando. Con Joseférico. Que rápidamente lo pone en movimiento. Tocándola para Jonathan. Jonathan le entregó mal. Y estaba llegando el rechazo de la defensa del equipo Tigres. Vuelve nuevamente. Jonathan. A darle maltrato ese balón. Y es el ataque del equipo Tigres. Por conducta. El recién ingresado. El número 31 en su espalda. Se perfila por la banda izquierda. El centro llegó. Lo estaba rechazando. La defensa del equipo Atlético. Que viene haciendo su fútbol. Por contacto de Martínez. Le entrega mal Martínez. Pero ahora Benis Aguirre. Se prepara Nixon. Mandando ese balón. Tocándola para quién. Pero antes el refre central. Dice que no ha pasado nada. Así que nuevamente viene el contragolpe del equipo Atlético. Pero llegó. El jugador se queda. Sacándola del peligro. Estaba tocándola nuevamente. Desarmándola. ¿Cuándo? Un silbatazo del refre central. Indicando que hay tiro, tiro, tiro libre. Que favorece. Favorece al equipo Tigres de la Frontera Moreno. A Peleta María. Para este jugador con la camisola número nueve. Vamos a ver de quién se trata. A Peleta María. Por reclamos. Hay unas malas palabras contra el árbitro. El árbitro Castillo. Así es. El Castillo. Amonestado. Va a jugar ya condicionado estos próximos. Estos últimos minutos de este segundo tiempo. Y se va a venir un peligroso tiro, tiro libre. A favor del equipo Tigres de la Frontera. Edilberto. Cuando el centro llegó. Y era Díaz que saltaba por ese balón. Pero nuevamente lo tiene. El jugador del equipo del Cotigres. Así que la chéter vila. Tocando el ánimo del campo. ¿Dónde? Llegó la pierde de la defensa del equipo. Ateótico que viene haciendo el contragolpe por conducto de Castillo. Castillo abrió la cancha por aquí. Este era Martínez que le entregó mal. Pero viene mejor resolviendo. Jeffrey Cepeda tocándola por Aguilar. Aguilar dejándola. Este jugador va quedando que abría el cancho. La cancha llegó. El centro. Pumbe llegaba el cierre. Sebastián Díaz. Pero antes. La pierna de la defensa del equipo Atlético San José. Así que viene ahora el equipo Atlético San José por conducto. Pero antes. Cinco tazos del refiere central indicando una mano de Alberto. Así es cuando el mano. Así que poniéndole el movimiento y el reptilante llegó. Cristian Cerbero. Jairo Flores está sacándola del peligro. Pero vean nuevamente el contraataque. Y ese balón mandándolo al lanzamiento de tiro, tiro, tiro. Tiro a la esquiva. Y hay olfato de hoy. Moreno. Bombardeando, bombardeando la defensa. Ingresando, tratando de intentar marcar ese gol que le dé la paridad al equipo Tigres de la frontera. Creo que no tiene nada que reprocharle al público independientemente del marcador que se dé al final. Creo que estos muchachos están jugando la camiseta sin duda alguna. Con este partidazo que se están gastando Alberto. Pero aún no llega ese gol del empate. Cuando hay peligro Alberto. Lo tiene Martínez por papel Atlético. Tiro. Y el canzarbero. Manuel Carranzas en dos tiempos se está quedando con ese balón. Y rápidamente la pone en movimiento. Tocándola para Jeffrey. Y el salto en centro llegó. Y el defensor. Juan Carlos López sacándola del peligro. Cuando llegaba. Llegaba pegó en peligrosidad el jugador. Mariano se queda. Así que hay olfato de empate. Parece que puede llegar en cualquier momento el empate por parte del equipo Tigres. Así que aguanta corazón de la familia Mejía. Allá en la Unión Americana. Cuando tenemos lanzamiento de saque de mano. Que favorece el equipo Tigres. Allá se prepara para ponerle en movimiento. El centro prueba. Son al testo de Mariano. Llegó el centro de Díaz. Llegó. Y ese balón. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Se salvó. El equipo Atlético San José. Mariano se queda. Primero el jugador Sebastián Díaz. Erró. Y le quedó a Mariano. Y este tampoco. Puede ingresar ese balón. Así que aguanta corazón de la afición de la comunidad de Palo Verde. Así que sigue todavía el marcador a favor del equipo Atlético San José. Cuando regresamos al terreno de las acciones. Esa despeje de meta. Cuando ese balón abandonó el terreno de juego. Y se prepara el jugador José Aguilar. Para ponerla en lanzamiento de mano. Así que está emocionante estos últimos minutos de este segundo tiempo. Así que le estaba buscando el jugador. Allá vamos a ver este recién regresado. Pero ya tiene mejor el jugador Jonathan. Por parte del equipo Atlético. Tocándole hacia atrás. Donde mandaba ya al capitán del campo. Ese con el número 8. Wilder Espino. Que se prepara para abandonar la televiálogos. Tiró. El contrabate. Y antes la pierna defensora del defensor del equipo. Tigres. Víctor Merno mandando ese balón al tiro, tiro de esquina. Cuando parecía que llegaba el tercero. ¿Cómo viste de esa jugada? Vamos contigo Sammy Moreno. Así es Edilberto. Qué partidazo que se están jugando estos dos equipos sin duda alguna. Ahí dejando este mano a mano con este arquero Manuel. Y ha salvado, ¿verdad? Ha salvado el arquero Manuel. Tremendo mérito por este arquero que se ha salvado en esta jugada. Pues cuando ya se prestaba el jugador para marcar este gol delantero del equipo Atlético San José. Que continúa ganando dos goles por uno. Edilberto contigo. Así que se prepara el lanzamiento de tiro libre. El centro llegó a trazo por elevación. Pero antes la testa de Jeffrey Cepeda sacándole del peligro. Donde venía buscándole a Sebastián Díaz. Llega el rechazo de la defensa del equipo Atlético. Allá él la estaba tratando mejor. El jugador José Aguilar le pegó mal pero recupera. La TNJ. Jeffrey Cepeda levanta la mirada. Decide tocarla ahora sí. El centro por elevación donde va a buscar a Mariano. Mariano tocándola para aquí. Y se equivocó. Y estaba resolviendo mejor la defensa del equipo Atlético San José. Donde se perfila por la banda izquierda ya. Mandando a correr a Martínez. Se va Martínez pero antes. La pierna. Y el rifle central indicando que estaba en posición adelantada. Así que es Hurtado que la está poniendo en movimiento. Hurtado para Aguilar. Aguilar para Jeffrey. Este Jeffrey buscando al rechazo ingresado. Este juega con la número 8 en su espalda. Decide tocarla hacia atrás. Allá donde le estábamos poniendo mejor movimiento. Levanta Hurtado el centro por elevación donde va a llegar Cepeda. Tocándola hacia atrás. Pero antes. Y la defensa del equipo Atlético San José sacándola del peligro. Donde miramos a hombre ya también tendido. Pero viene el contragolpe. Allá buscando al jugador con la número 10 Jaime Martínez. La tiene Jaime. Este le pone pausa tocándola hacia atrás. Entrego mal y estaba recuperando mejor al equipo Tigres. Pero se la deja nuevamente a Martínez. Pero el centro llegó. Y la pierna de Víctor Merlo sacándola del peligro. Pero vuelve el ataque del equipo Atlético San José. La mantiene Jonathan. La estaba entregando mal. Y es mejor. El jugador Jeffrey Cepeda. Que se prepara para donde manda. Un centro buscando Sebastián Díaz. Se perfila Díaz. Y la tiene Díaz. Se perfila para ti. Ese balón. Están tocando ese balón. Y mandando el tiro, 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 tiro. Tira de esquina. Cuando el jugador Camin Varela llegó al cierre. Cuando se perfilaba Sebastián Díaz. Y se salva, se salva el equipo. El equipo Atlético San José del empate Moreno. Impresionante. Sin duda alguna ya cuando tenía todo preparado para sacar ese disparo. Y fusilar al arquero que defiende la meta del Atlético Beto. Este balón se lo ha quitado, como se dice, de la boca prácticamente. Este defensor gran cierre, espectacular. Para dejar sin oportunidades, sin posibilidades a este jugador colombiano. Que ya se prestaba para hacer ese disparo. Sin duda alguna partidazo que nos han regalado estos muchachos el día de hoy. Ambos equipos, ambos equipos han estado pues a la altura, por supuesto. Vamos a aprovechar esta pausa para agradecer a todos y cada uno de los que están conectados con nosotros. Siguiendo la transmisión, la señal en vivo y en directo, por supuesto. Dice Freddy Mejía, hoy 500 lempiras al que mete el gol del Gane, dice por acá. Freddy Mejía que está conectado. Sería el empate en este caso, ¿verdad? Por el gol del empate, serían 500 lempiras cortesía de Freddy Mejía. Ya escucharon ahí los delanteros, por supuesto. El equipo de... El equipo, el equipo... Tigres de la frontera. Por supuesto que están cayendo. Están cayendo en su propia cancha. Tenemos portero, nos dice por acá. Atlético, vamos fuerza. Nos dice Emeraldas, saludos. Parte de los comentarios que nos están llegando. Vamos pa' lo verde, dice Armando Torres. Cuando atención es, Alberto. Así que llegó el lanzamiento de tiro de esquina. Saltaba Mariano. Pero la defensa es contra el remate y llegó... ¡Viscon Cerbero! ¡Jairo Flores! ¡Jairo Flores está mandando ese balón nuevamente! Lanzamiento de tiro, 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 tiro de esquina. Impresionante, Alberto. Si este balón no entró, ¿y entonces cuál es el que puede entrar? Es impresionante, no se les puede rechazar nada a estos jugadores del tiro de la frontera. Lo están dejando todo en la cancha. Han sudado la camiseta. Han creado oportunidades de cualquier cantidad. Pero es que el arquero no está dejando pasar absolutamente nada. Como se dice popularmente, no dejas pasar pero ni moscas. ¿Verdad? Aquí ha salido un jugador lesionado. Ahí está, ha salido, ¿verdad? Con problemas este defensor del equipo atlético San José. El partido se va a reanudar porque no se puede perder tiempo. ¡Vamos contigo! Así es, Moreno, cuando tenemos lanzamiento de meta que favorece el equipo atlético, Manándola al juego de ese balón. Pero antes... El defensor, el jugador, Ander Hurtado, estaba cometiendo malo. Y el referencia central ha hecho la señalización indicando que hay lanzamiento de tiro libre. Es tiro libre sumamente peligroso que favorece al atlético San José. Se va a venir un peligroso tiro libre. Tiro libre, Alberto, a favor del equipo atlético. Bueno, una infortunada jugada ahí. Pues el defensor tratando de hacer sus funciones precisamente defendiendo el área, ¿verdad? Tratando de despejar ese balón cuando le ha pegado, ¿verdad? En su mano. Por lo tanto, se va a venir un peligroso tiro libre. Tiro libre a favor del atlético que tiene esta gran oportunidad de abultar el marcador y pues llegar allá a cerrar en casita con un mejor resultado, Alberto. ¡Vamos, contigo! Así que se prepara esta tasa eléfericosa. Oscar Villalobo también está. Este jugador, capitán de campo, se prepara para tirar tiro. Y ese balón se estrelló, el contrarremate llegó. ¡Limamente! Y ese balón... Ese balón, por poco, 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 por poco, ingresa al fondo de la red. Así que se salva, se salva el equipo de Tigres. Cuando estamos llegando al minuto, minuto ya, hacia el minuto cuarenta y cinco. Ya son cuarenta y cinco del tiempo, del tiempo reglamentario. Cuando miramos hombres lesionados, van por ambos equipos. Ambos equipos lesionados por parte de ambos equipos, Sammy Moreno. Aquí es, por supuesto. Vamos a ver, vamos a ver, por supuesto. Ahí están tratando, tratando de poder auxiliar a estos dos jugadores. A estos dos jugadores, tanto del Atlético como también de los Tigres de la frontera. ¿Verdad? Están tratando de auxiliarlos ahí después de esa jugada que han quedado lesionados. Se va a renovar el encuentro. Porque no se puede perder tiempo, Gilberto, contigo. Así que está mandando el centro. Ese pega que mandaba nuevamente al centro llegó. Pero la testa del defensor del equipo Atlético. Y la tiene ahora el capitán de campo, el jugador, Wilder Espino. Que manda ese trazo por elevación. Pero antes, el canserbero, Emanuel Carranza, se está quedando con ese balón. Que rápidamente la pone en movimiento. Son cuarenta y dos minutos del tiempo. El reglamentario que se están jugando. Donde la tiene Centero, se perfila Centero. El unio la marca, lo están barriendo. Y la pierna defensora del jugador, del equipo Atlético. Sacándola del peligro. Donde mandaba. Allá balón por la banda izquierda. Pero llegó el cerro y hurtado. Está tocando al canserbero Carranza. Carranza abriendo la cansa ya para José Aguilar. José Aguilar lo tiene. Para el final se ingresaba el número ocho. Nuevamente se la toca Centero. Centero prepara el centro. El centro va a llegar. ¿Quién? Y está llegando mejor. La testa de la defensa del equipo Atlético. Pero viene Tires. Haciendo nuevamente ese fútbol. Donde le entregó mal. Y es este Villalobos que la tiene ahora. Es Oscar. Que la mantiene enfrentando la marca. Hace la bicicleta. El unio una marca. O por la segunda. Decide tocarle al brazo. Es este pelo. La estaba llegando mejor. La pierna de Víctor Merlo. Que la toca allá para Centero. Se prepara el jugador del equipo Tigre. Abriendo la cancha para José Aguilar. Allá lo tiene Aguilar. Levanta la mirada. El centro llegó. Paso por elevación. Pero antes. El conservero Jairo Flores. Se está quedando con ese balón. Que decide persistir. Este gane Moreno. Es gracias a las habilidades que ha tenido. El conservero Jairo Flores. Es que no ha podido ingresar ese balón. Al fondo de la red. Así que viene nuevamente el ataque del equipo Atlético. Pero antes. El silbotazo del refrecentral. Indicando que estaba en posición adelantada. Así que por lo tanto. Es tiro libre que favorece al equipo Tigres de la Frontera Moreno. Por supuesto. Tiro, tiro, tiro libre. A favor de Tigres de la Frontera. Que está cayendo. Está cayendo. Dos goles por uno. En este primer partido de final. Acá. En lo que es Palo Verde. En el cuarto. ¡Vendo! Se acaba de salvar. Se acaba de salvar. Nuevamente el equipo Atlético San José. Cuando parecía. Parecía que ese balón ingresaba. Pero vuelve. Los reflejos. A demostrar este cansardero Jairo Flores. Que realmente. Sabe para qué lo pusieron. Bajo esos dos postes. Y es para no dejar ingresar. Ese balón. Al fondo de la red. Porque se las encuentra todas. Edilberto. Se las encuentra todas. Este arquero. ¿Verdad? Quien ha defendido. Ha defendido a este equipo Atlético. Sin duda alguna. De no ser en ese nivel. Que anda este muchacho. Pues estaríamos. Cantando ya. Unos dos goles. Si hubiesen cantado. Sin duda alguna. Porque. Es impresionante. La gran cantidad de llegadas. Que ha tenido. El equipo. El equipo Tigres de la frontera. Pero. Nada que concreta. Y no puede llegar ese gol. De la paridad. Edilberto. Contigo. Así que volvemos al terreno de juego. Donde el equipo Tigres estaba tocándola. Acá para el lateral de la banda izquierda. Tocando hacia el centro para Jeffrey. Es Jeffrey que la mantiene nuevamente buscando. Pero le entregó mal. Así que viene el ataque por parte nuevamente del equipo Tigres. Que se prepara para tirar. Tiro. ¡Pero avante! Están tocando al jugador. Y el refreo central. Muy cerca de la acción. Está indicando que hay lanzamiento de tiro. 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 Tiro libre. Así es. Tiro libre que favorece al equipo Tigres de la frontera. Moreno. Cuando se aprestaba ya para soltar ese disparo. Le estorban ahí. Por la parte de atrás. En el botín de la parte de atrás. Y pues. No pudo soltar este disparo. Por lo tanto. Es una falta de bastante peligro. A favor del equipo. A favor del equipo Tigres de la frontera. Y se puede venir el empate. Se puede venir el empate. Edilberto Álvarez. Vamos contigo. Así es. A mi Moreno. Cuando estamos llegando ya al minuto 44. Son 44 del minuto del tiempo de complemento. Se encuentra Jeffrey. Se pide atrás el esférico. Vamos a ver qué sucede en este lanzamiento de tiro libre. El refri central está dando la actualización. El disparo llegó. Arriba. Ese balón se fue arriba por fortuna del conservador Jairo Flores. Y es saque de meta que favorece al equipo atlético. San José que sigue arriba en el marcador. En estos segundos 45 minutos. Moreno. Agradecer a Edgardo Mejía, Enrique Mejía, Jonathan Mejía, Freddy Mejía. Y por supuesto agradecer también a lo que es este muchacho de apellido Pérez. También que está conectado con nosotros allá en la Unión Americana. Disfrutando tanto la gente de San José como también la gente de Palo Verde. Disfrutando este partidazo que se está llevando a cabo el día de hoy. Digno de una gran final sin duda alguna Edilberto. Vamos contigo. Bueno, retornamos cuando hay un lanzamiento de saque de mano que favorece al equipo Tigres. Cuando son cuatro minutos a indicar el refri central de recompensación. Que ha dado en este segundo tiempo cuatro minutos. Así que ya estamos jugando cerca del primer minuto de juego. Así que él todavía, todavía tiene tiempo el equipo Tigres. Se ha estraviado el balón. Se ha estraviado el balón. Así que bueno, ahí puede alargar el refri central por esta pérdida de tiempo. Puede también dar otro minuto más de tiempo por la pérdida de balones, Moreno. Bueno, qué problema. Ha salido el balón a la calle, ¿verdad? Y pues no hay balón y el partido se encuentra detenido momentáneamente. Así que recordarles que el próximo partido, el partido de cierre, el partido de vuelta, esta final será jugado allá en la cancha del Atlético San José, en la comunidad de San José. Por supuesto, el próximo domingo se definirá el ganador de este partido, ¿verdad? De este campeonato, por supuesto, el ganador se definirá este próximo, este próximo domingo allá en San José. Bueno, aparece el balón. En estos momentos ya apareció el esférico Edilberto y se va a reanudar el encuentro. Así que tenemos lanzamiento de manos. Él acepta la que la estamos poniendo en movimiento. Allá se prepara este jugador con la 31. Y uno manda el centro, centro para Díaz, la tiene Díaz. Le está haciendo el espectoral de fantasía, se perfilará, pero antes. La pierna del equipo, el Atlético, pero viene nuevamente el contragolpe del equipo Atlético San José, buscando allá a Jonathan. Es Jonathan que se prepara para la banda izquierda, haciendo el enganche, pero lo estaban desarmando. Era Centeno que llegaba a recuperar ese balón. Pero vamos a ver, sigue el equipo Atlético. Él estrelló y viene nuevamente Centeno buscándola, pero antes. ¡Ay! Una obstracción y el rifle central muy cerca de la acción está indicando que tenemos otro. Un lanzamiento de tiro libre. Es tiro libre que favorece, que favorece el equipo. Tigre de la frontera aguanta corazón para el gran viejón. Así que se prepara José Aguilar. Está tras el esférico. En cualquier momento, va a llegar ese centro, el corazón del área. Vamos a ver si es posible. El centro llegó. Lanzamiento para la zona buscaba allá. Va a quedar. Ese balón le dio mal contacto y se acaba de salvar. Se puede desaprovechar. Una bonita oportunidad y viene el equipo, el jugador, Canserbero Manuel Carranza, sacándola de piernas. Pero viene nuevamente el ataque del equipo Tigre por conducta de José Aguilar. El centro que llega. El centro llegó. Los puños del contraremate. El Canserbero. Jairo Flores nuevamente le está diciendo ese balón. Y se acaba de salvar. Se acaba de salvar del empate del equipo atlético. Impresionante, Gilberto. No deja pasar nada este arquero jugándose. También el físico en esta jugada peligrosa, Alejandro. ¿Verdad? Ese peligro que ya se le metía en su marco. Y el gallo Mariano ahí insistido. Bastante insistido. Pero no le han salido las cosas en este día. Porque tiene una marca personalizada y estricta, por supuesto. Y se viene, se viene. Vamos a ver. Se viene nuevamente el ataque. El ataque de los Tigres de la frontera, Gilberto. La tiene Víctor Merlo tocando ese balón para Mariano. Se va Mariano. La alfa de panza de testa tocándola. Ya, pero llegó la pierna mejor de la defensa donde la dejó. Y ese balón sacándola del peligro. Pero se prepara nuevamente. Se derribó. Así que pierde esa oportunidad el equipo Tigres. Y viene ahora el contraataque del equipo Atlético San José por conducta del capitán de campo. Wilder Espino. La tiene Espino. Entró en área. Se perdió con el centro. El disparo llegó. Y el conservero, Manuel Carranza, está mandándose, sacando ese balón. Lo del peligro. Y viene el equipo Tigres haciendo su fútbol por conducta del recién ingresado. Cuando le mandaba ese tránsulo por elevación. Pero nadie. Y ese balón solo llegó el conservero. Jairo Flores al cierre. Para nuevamente saque, 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 saque de meta. Que favorece, favorece el equipo Atlético San José. Con detención. Y el equipo Tigres de la frontera de la Comunidad de Polo Verde tiene uno. Así que Sammy Moreno, pues ha terminado lo que es este primer partido de los 180 reglamentarios que hay en esta gran final. Y ya se ha salido, ha acabado su primer pase. El equipo Atlético San José a esperar el próximo domingo. Sammy Moreno. Así es, Edilberto, bueno, ha finalizado el primer partido, primer partido, verdad, de estos dos partidos de gran final. Por supuesto, triunfo, en esta ocasión triunfo para el equipo Atlético. Qué partido el que acabamos de observar. Creo que la gente se va feliz. La gente se va contenta después de este partidazo que se han gastado estos dos equipos. Los jugadores dándolo todo en la cancha, verdad. Porque, bueno, veíamos ahí el arquero como defendido de una manera espectacular. No pudo ingresar el balón, no pudo ingresar el balón, verdad, en el marco que defiende el equipo Atlético, sin duda alguna. Así es que nosotros, Edilberto, feliz y contento, agradecido con toda la gente por confiar en nuestro trabajo. Estamos llegando ya prácticamente al final, al final de esta bonita transmisión que les hemos llevado a todos y cada uno de ustedes. Edilberto. Bueno, sí, bueno, agradeciéndole al Todopoderoso, agradeciéndole al Todopoderoso por haber permitido hacer nuestro trabajo acá. Sabemos que sin Dios somos nada. Así que se va contenta la afición porque el equipo Tigres, gracias al portero Jairo, fue que no pudo conseguir el empate porque realmente todas se las encontraba cuando llegaban los delanteros del equipo Tigres, ¿sabe? Sí, es que definitivamente no hay nada que reprochar, definitivamente no hay nada que reprochar en cuanto al ataque, en cuanto a la entrega, en cuanto al esfuerzo del equipo Tigres. Lo estuvieron intentando, ¿verdad? Pero se enfrentaron ante un Atlético que sin duda alguna selló todas sus líneas, tanto defensivamente como también su portero, que vuelvo y repito, fue una muralla en esa defensa, tapando todo lo que se venía, ¿verdad? Así es que nosotros nos vamos a despedir. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por siempre estar pendientes de todas y cada una de nuestras transmisiones, ¿verdad? A todos y cada una de nuestras transmisiones. Hoy pues se pierde, ¿verdad? Este encuentro, pero faltan 90 minutos. Ánimo, como dijo el viejón, faltan 90 minutos, falta otro partido más allá en San José. Por lo tanto, nosotros les pedimos buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos y cada uno de ustedes.